Bueno, ya arrancamos. No, usted. No, cómo no. Bueno. La misión la que vamos a tener hoy. Qué lindo. Papi, yo soy de impulso. La energía que necesitamos. Amigo, te lo explica. Yo soy de impulso. Por lo menos estoy más lleno que el Ibe Puta Estadio, mani. Hoy la estamos. Hoy estamos a caer esta transmisión. El último chance. La última oportunidad. Pero les voy a mostrar algo antes de presentar a todo nuestro invitado. El Roque Balboa decía. Nada termina hasta que tú sientes que termina. Vamos, Farid. Pero igual ese es el mensaje para hoy. No hay que perder la fe. Y ya veremos con quién estamos acá toditos. Imagínense, tenemos en la transmisión hoy a Mauricio. Cogar el hombre fuerte de la mechita del invitado de honor. Cuando viene, eso es una locura que mamó, bro. Pero no. Papi, feliz, feliz. Con la fe intacta, con la esperanza puesta, con la pasión prendida. Pues, puta, vamos a darle. Y como dices tú, hasta la última bota de sudor y la última trompa. A ver quién es el que cae aquí. Eso. Y bueno, está con nosotros de México. Jey, hola, Jey, ¿cómo estás? Jey se quedó por allá. Bueno, usted nos va a regresar. Sandrita. Hola. Hola, Jey. ¿Vieron o no? Hola a todos. Hoy contento. Ayer y hoy ha sido un día maravilloso. Ya empecé a caminar, dar mis primeros pasos. Y pronto estaré en los escenarios. A ver, a todos en la gira de los Latin Brothers. Bendiciones a todos. Hoy ganamos. Y como dijo Mauricio, que iba a América, hijueputa. Perdonen el madrazo. Agüe. Bueno, y Sandrita, la mujer fuerte. Estamos felices por lo de Jey. De la tienda pasión americana. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Mira la compañía que tiene Sandrita ahí. Estamos preocupados. Hola, Mauricio. Hola, súper feliz. Con tremendo honor acá con Mauricio Cujar. Feliz. Estamos hoy toda la tarde. charlando. Lo puse a aguantar hambre. Tenía que llegar a las 2. Llegué como a las 4. Mucho trancon por esa autopista. Y yo dieta hoy a... Todavía no he comido. Todavía no he comido. Pero me trabo, compadre. Me trabo hasta gallinas, Marica. Morcilla, chuleta, fritanga. No joda. Todo lo que le gusta. No, pero está bien atendido. Y le voy a contar acá una infidencia. Yo no sabía que Mauricio iba a estar acá. Yo hablé con él en la tarde. Él me dijo, yo estaba a la hora. Cuando prendo yo acá, yo estaba todavía con la camiseta esa, la llena de rotos. Esa es la dominguera. Y llego y salgo. Y yo veía que Sandrita se hacía. Dios, ¿quién está llamando? No sale con Mauricio. Es que me estaba vistiendo. Me estaba vistiendo cuando me hizo así. Bueno. Y tenemos a Dani. ¿Cómo vas? El hombre fuerte, María Antonio Escández. Hola, compañeros. Muy buenas noches para todos ustedes. Acá contento con la expectativa grande, con la energía positiva de que hoy América sí o sí tiene que sacar un gran resultado que nos deje vivos. Entonces, hoy con toda la energía positiva, muchachos. Bueno, y vamos a hacer la presentación del pirácono de la evolución masculina. El hombre que no tiene comparación, el conde de Monteporrión. ¡El gran popito Alfonso! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se le da pena con Mauricio? No, esa es mi entrada estelar. Se tienen que ir acostumbrando. No, qué horrible. Qué horrible. Bueno, muchachos, vamos a hablar con nuestro invitado. ¿Cuál es tu percepción, Mauro, de lo que viene pasando con América? ¿Cómo es la cosa para hoy, para lo que sigue después de ese triunfo de Agarinas? ¿Qué lo pone con nueve de primero y a nosotros un poquito lejos? ¿Cómo es la situación? ¿Te gustó la nómina de hoy? Compadre, este, fue un poquito preocupado, loco. Pero, no joda, nosotros hemos salido de unas peores. Cagado de ayer con estos águilas, madre, que tienen la leche y la suerte más grande del mundo. Porque el otro equipo también tuvo la oportunidad y baila. Y en América, no joda, loco, yo te digo algo, específicamente, como Quiñones está banqueado, cuando entra, el man quiere hacer el gol, se desespera, no suelta la bola, si la pillas. Y, por otro lado, el gran Falke, el Cristal Falke, pues yo le digo Cristal porque, escucha, duró más en enfermería que el carajo, hasta Buñero tuvo. Ese man tiene una calidad muy bacana, cuadro. O sea, el man tiene una calidad para hacer unos pases. Y yo le decía hoy a Sandra, me recuerda al pie de Valderrama con esa inteligencia que tiene de buscar el huequito, de buscarla. Papi, pero si arriba no está, si arriba no hay quien le meta en la puntada final, pues, marica, el man puede ser el genio más genio, que si tú no tienes la lámpara, no tienes dónde meterte. Entonces, estoy viendo un poquito preocupado, pero no jodas, pero esa es la última, vamos a gozar. Nosotros somos la pasión de un pueblo, disfrutemos nuestro equipo, pasemos la bacano. Ah, que la cagaron, pues gritamos, hijo de puta. Pero si metemos gol, pues vamos Mecha, si la pillé, entonces vamos pa'lante, dale huevo. Vamos pa'lante, vamos pa'lante, que tres puntos, que un punto, que nueve. Hagan quince si quieren, que nosotros seguimos siendo América. Esa es la actitud que viene, Dani. La formación es Dani Ayuano, ahí por favor. Listo Jairito, hoy nuestro América de Cali, el equipo de nuestros amores por el que estamos acá, con más fe que un buñeno de evangélicos. El profesor Guimarães sale con un planteamiento 4-2-3-1. En el arco tendremos al señor Diego Novoa con el número 12. Como lateral izquierdo, Nicolás Giraldo. Los centrales serán hoy John García y Kevin Andrade. Kevin Andrade, por la convocatoria de Joel Graterol. Hoy puede ser de la partida, como lateral derecho, Daniel El Ratón Quiñones. En el medio campo, hoy como novedad estará Brian Vera, mi hijo, junto a Juan Camilo Portilla. En la parte de adelante tendremos como creador al bebito fiufío y nuestra compañera Sandra, a Iago Falque. Como extremo derecho, a Sneij de Hermena. Como extremo izquierdo, a Juan David Pérez. Y como único punta y capitán, a nuestro querido Adrián Ramos. En la banca, en la banca hoy contaremos con Luis Quintero, el arquero suplente. Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Daniel Mosquera, Eber Moreno, Pedro Bravo y Deiner Quiñones. Bueno, muchachos, esa es la titular y la suplencia para el día de hoy. Bueno, muchachos. Mauricio nos va a ayudar con la del pasto. Ah, bueno, no, yo le voy a decir a Mauro. Mauro, no te tiras la narradita a vos, es que me da pena. Papi, usted aquí es el uno. Yo estoy aquí de banca, estoy de suplente, estoy invitado. Así que no abuse. Ah, bueno. A mí me da pena, de verdad. Con vos, de monstruo, hermano. Y yo, acá, haciendo lo que puede. No, papi, no, papi, confiamos en ti, confiamos en ti, tú eres nuestro tigre. Bueno, va, va, pa, esa, tíratela, Mauro. Mi estimado compañero, el deportivo pasto, los cubis, los pastusos que hoy les vamos a enterrar. Jugará en el arco con Martínez, tiene para un par con un 4-4-2. Atrevidos, pastusos. Quiere por la izquierda, agaradito, topar, Maragón. Maragón, marica, ¿te acuerdas de Maragón? Sí. Ahora juega como, hoy juega como Nobuca aquí. Maragón, Rosales, ahí más Atlantico, García, Roa, Achala, dice que Boné, que suena como a Bonáis. Y arriba está Medina, ese también fue americano, ¿no? Cuidado, Medina, no vas a hacer daño, oíste, porque no vuelves, malparido. Y al otro lado viene a Vázquez, así que mi estimado compañero, tenemos los suplentes. Uy, qué pocos suplentes, cuadro. Quiñones, Hernández, Moreno. Es que a nosotros ni nos importan sus manos, marica, pero va a seguir. Vale. Mosquera, Bravo, Landazuri, Quintero, Zúñiga, Hospital Leche. Esa man suena como Hospital de Leche. Estacio Peña, Cabezas, Arboleda, Escalante, Quintero y Todosa, El Pasto Melarrosa. Qué lindo, por fin, qué lindo esto. Todo lo que aquí, como lo he pasado de bien. No, pues estoy sucesado. Estoy estupefacto, no pensé que encontrar a alguien así en este canal de miércoles, porque nunca hay nadie que se ría ni que haga un chistecito. No me tiras de molestando a gente, molestando, pero qué chévere, qué chévere. Qué chévere, Mauricio, que esté por acá, hombre. No, qué locura, bueno, muchachos. Jey, cómo es el partido 2. Hablamos. Antes de que empiece. Bueno, yo veo un buen planteamiento. Lo único que no me gustó fue Giraldo, pero como dice Mauro. Qué hijo de... Vamos a ganar. Mauro, saludos. Excelente, parce. Culo de invitado. Esa es la actitud, papi. Vamos a ganar. Vamos a reírnos, a disfrutar de este América. Que amamos. Pero John, el mejor culo de invitado, que un invitado en el culo. Y como yo. Regíralo eso. Ahí tenés la fruta. Ahí tenés la fruta. Ahí la tenés. Mira, argentino, vos tenés por ahí una vigilante cerca. Vigilante, una mina, una mina que haga rondas. Una vigilante esa, chupachoto. Sí, tengo una que le dicen lustradora de casquitos alemanes y catadora de glande, le dicen también. Papi, estamos en tus manos, Jairo. Háganla con todas. Tómese una bebida para refrescar el gaznate. Sí, sí, sí. Ya me tomé algo ahí. Vamos a arrancar con esto. Aquí, con esto. Lo que tenés que tomar lo que te mandé, Jairo, la nueva hierba mate venosa. La que toma doña Mirte y doña Rosa. Ese te sirve. Ese es buena para Potrosa. Papi. Dárrate un gol ahí para escucharte, para aprendernos. Haz un simulacro de gol. No, ya sé qué es eso. Es que no puedo ver la risa, muchachos. Ustedes me quieren. Arrancó esto, muchachos. En este momento América acaba rechazando Gustavo y el equipo del Deportivo Pasto en la media cancha. La tiene Hospital Eche. Hospital Eche que la abre. La abre para la punta izquierda. Está jugando los centrales. Malagón. Malagón que la devuelve en el mismo. Minuto menos del minuto uno. Estamos en los primeros problemas. Menos del partido. La va sacando Malagón. La orifica la toca para el número cinco. El Pasto la abre. Nuevamente la ha dejado pasar por ahí. Ahí también está Camilo. Allá la... Mauro. Que también pasó por acá. Héroe del ascenso. ¡Que le haga un culo! ¡Que le haga un culo! Bueno, ya saben la... El deseo de Mauro va saliendo en este momento. Buscaba. Pone nuevamente la toca con Garabito. Garabito. Mala con que la va reventando. Busca Vázquez. Vázquez bien para ahí. Veíamos a Ratón Quiñones con Kevin Andrade. Kevin Andrade con Portilla. Kevin Andrade que la abre. Cambio de frente. Muy limpio para Nicolás Giraldo. Nicolás Giraldo que la tiene. Nicolás Giraldo que la domina. La toca con el Ratón Pérez. El Ratón Pérez que es un quiebre. Uy, le llegó ahí de una vez. Por años. Bueno, bueno. Vamos a devolvernos. La tiene Facundo Boré. Facundo Boré que la va tocando ahí para Wilmer Medina que está en medio del campo americano. La abre en este momento para Vázquez. Vázquez que buscaba Pedro Miguel. Rechaza Portilla. Le hace el caballito. Vera que está ubicado en la mitad del campo. La va pasando. Lo mío para Schneider. Bueno, por lo menos los primeros minutos bastante ímpetu y se le ve a la América y se le ve otra forma de juego. Esperemos que aparezca el bebito Fufu de Sandrita. Que lo necesitamos hoy puramente para que empiece a meter pases y así poder hacer opciones de goles. Sí, total. Así es. La tiene en este momento. La tocaba Schneider Medina atrás con Kevin Andrade. Ni hijo Kevin Andrade. La toca ahora para John Elboy García. Elboy García que la va a despegar. La manda en un globito otra vez para el ratón Quiñones. Ratón Quiñones por la derecha. Buscando a Vena. Replegado del equipo pastuso. Ahí rechazaba. Nuevamente Garabito. El lateral. Derecho. Y la manda a el saque de banda. Minuto 2 con 30 de cortesía de la tienda Pasión Americana. Conaba rápidamente ratón. La tocaba para Falke pero la pierde. Ahora la lleva Camino Allala. Camino Allala que le toca con Wilmer Medina. La devuelven. La abren ahora para el sector izquierdo. Para el número 20 que es García. García. El Alcatraz. También jugador de muchas batallas en el fútbol colombiano. La va abriendo ahora con el 25. La tocaba. En este momento. Roba. Roba. La devuelve. Para Garabito. Garabito. Con Malagón. América que está haciendo presión alta. Tratando de no dejar salir al equipo pastuso. La recupera Nicolás Giraldo. Buena. Está. Ahí el choquea. Si un taco. La tocaba Malagón. Y se va al lateral. Ahí vemos al técnico Flavio Torres. Y el tiempo de la moda con Pupito. Un muy lindo atuendo para este invierno que estamos presenciando o que están presenciando ustedes. Muy a la moda, muy a las pasarelas italianas. Y bueno, esperemos a ver lo que trae Guimara expuesto que me enloquece. Esa es pura pinta del hombre caimán, maricada. Es que el hombre caimán, ay, no va. Pero ¿dónde está tu gusto, argentino? ¿Dónde está tu gusto? ¿Te enloquece? Me enloquece. A mí me enloquece todo lo que le da que ver con pinta como guayabera, como con Caribe, con todo esto. Por eso lo digo. Pero sí se parece un poco al hombre caimán. Va bien en este momento. Garabito de nuevo que la banda, Portilla en la media cancha, la recupera Falke con un rubito. La toca para Quiñones. Portilla la devuelve con Quiñones. Quiñones hacia atrás. Con Kevin Andrade. Kevin Andrade la va llevando la toca ahora en la mitad. Portilla que se dueña el esférico. La nuevamente la pasa para Ratón. Ratón en la mitad del campo. Minuto cuatro. Ratón con Portilla. Portilla ahora con Iago. San Falke. Ratón triangula en los tres. Ahí en la mitad de la cancha. Verá que la pide Portilla. Que dice que no. Se la pasa John García. John García con Kevin Andrade. Ojo que llega Medina. Va saliendo. Minoba de la cueva. La saca. Para ver al varón. La toca. No vale. Pasejera. Y muchachos con un poquito más de tranquilidad. Decímelo Dani. ¿Cómo ves estos primeros minutos de América? Jairito importante. Importante que América está haciendo esta presión alta. No está dejando pensar mucho al rival. Esto es importante. Se le ve en estos primeros minutos una buena actitud. Ojalá esta sea la actitud de todo el partido. Salir a ganar. Salir a presionar. No dejar pensar al rival. Sí, total. Total. Eso sería lo más importante en este momento. La va tocando ahora Ratón Quiñones nuevamente. Se me paró la imagen. Pero ya volvió. Gracias a Dios. Adrián Ramos que la toca para el Neyder. Mira por el sector derecho. Es Neyder que la para. La pasa ahora con Diago Falque. Diago Falque que mira. Alza la cabeza. Trata de hacer un taco. Lo pararon ahí. Me pareció que lo empujaban. Pero no pasa nada. La tiene ahora para Cundone. Bien. John García. La toca con Giraldo. Un poco de calma en América. Hay que parar el balón. Va ahora Ratón Pérez. Ese ratón Pérez con aire ancho que le devuelve la pared. Va a llegar. Y sacó ahí la defensa del Pasto. Pero le queda nuevamente a Nicola Giraldo que la abre. La pasa para el sector central. Donde está Diago Falque se anima. Diago que mete un pelotazo. Uy. Qué mala. Un rechazado de cabeza. Y la recupera el Pasto con Medina. Medina la toca. Uy. Ahí venía nuevamente el delantero del Pasto. Que lo veo con mucha movilidad. A este jugador Vázquez. Que es un buen delantero. La pasa ahora. Nueva, Nueva con Giraldo Vera. Vera con Giraldo. Sector izquierdo. Se empieza a armar el ataque de la América. La devuelve al centro con Portilla. Le cae ahí a Yala. Pero Portilla sale ganador de ese vuelo. La toca el ratón Vera. Muy bien. Otra vez Malagón. Miren que Malagón se está adelantando bastante para cerrarle el espacio a América. Cuando trata de llegar a la zona. ¿Cómo lo ves, Mauro? Claro que sí, señora. Póngase en cuatro. En cuatro horas a Maicado por Cochopar. Lo mejor en expreso. ¿Y quiere que su esposo se la coma todita? Utiliza condimentos. Se rey en sus comidas. Verá que se la come todita. Papi. Le solicitamos aquí desde la ciudad de Cajicá. Que narres diez segundos más tarde. Porque la señora tenemos atrasada. Pues puta. Cuando estás diciendo. La toca no sé qué. Y no es mojoso todavía. No es mojoso. Cuenta ahí. Diez segundos después la tocan, Marica. Así que retrásate diez segundos ahí. Está más en vivo el argentino y el mexicano que yo, Marica. Ay, no. Y hago la pega con ratón. Ratón que va ganando la derecha. La dejó. Y ratón. Era buena la intención. Pero se le fue desafortunadamente a Isaac Emeta. Para el Deportivo Pasto. Lo que hará efectivo el arquero Martínez. Recordemos que Martínez no estuvo en el partido pasado. Cuando ganamos cuatro a cero. Es el arquero titular del Pasto Daniel. Sí, Jairito. En el partido pasado. La vez que tuvimos el placer de tener esa victoria. Esa goleada. El arquero estaba lesionado. Volvió para estos cuadrangulares. Pero Diego Martínez es el titular del Deportivo Pasto Jairito. Efectivamente. Ya despeja Martínez. Que busca ya la cabecea. Pero bien verá. Nuevamente la recuperan. Ahora Medina. Queda a intentar bien. Cerro que la recupera Facundo. Bien Giraldo. Que se desliza por el campo. Y la recupera. Y se va a la América. En el ataque. Vamos América. Que está buena. Vamos Michita. Adriancho se mete al área. Vamos Adrianchito. Adrianchito mete el centro. Ay. Llegaba Adriancho a meter. Cuando buscaba. Ven a por el otro sector. Me parece que es tiro de esquina. Muchachos. El juguete de dinero. Vamos Adriancho. Vamos. 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? A mí me parece un tiro de esquina. De tobar. Sí Jairito. Ahí un tiro de esquina. Fue el último hombre que la tocó. Diez segundos. Adriancho. Pero ¿cómo hago? Diez segundos. Oh, Frens. Usted hágale, papi. Claro. Tiene que seguir con la transmisión tuya. Jairito. Obvio. Obvio. Tú sigue como Vázquez. Si hay gol. Diez segundos después lo gritamos nosotros. Hágale. Claro. Cantamos doble. Rible. Porque yo también. Yo estoy viendo el partido contra Águila ahora. Ah, bueno. Claro. La toca. Va saliendo la pobre ahora. Para Rosales. Rosales la pasa ahora para García. La acá atrás. Y él recupera a Vera. Que se adelanta. La acá atrás va nuevamente. Vera que lo vemos. Con mucho límpetu. En este momento en América. En la marca. Eso me gusta. Cosa que no habíamos visto. Está haciendo un 4-4. 1-1. El pasto. Lo vemos ahí. Sí. Unas líneas muy marcadas. Ahí tratan de desplegarse un poco. Adelante de las líneas. Pero América tampoco lo deja. Porque está haciendo una presión alta. Que es muy importante. Para este partido. Vamos a ver. Sale nuevamente el pasto. Esta vez por el sector izquierdo. De Nicolás Giraldo. Va. Uy. Vázquez se la robó. Peligroso. Se va a meter a Daria Vázquez. Patió Vázquez. Esclodó y nos salvamos. Nos salvamos muchachos. Y no era más que Sarabone. Casi no la... No digo oerro esto. Pero por poco. ¿Cómo lo viste ayer? Uy. Puta. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora loco. Hasta ahora loco. Sí. Sigue con lo tuyo papi. Sigue con lo tuyo que va bien. Que va bien. Pero vale. Va. En este momento Pasto va saliendo Malagón. Malagón que la abre. La está abriendo en este momento para Boré. Bueno. La vuelve para Garadito. Garadito por Ayala. Ayala que se la pasa nuevamente a Boré. Boré que está metido por el lado derecho. Busca a Alia Vázquez. El delantero Vázquez. La abrió. Viene nuevamente el pasto peligroso. Ojo. Alcatraz. La abrió nuevamente. Taco. Lujito. Patea Alcatraz. Viene a las manos de Noa. Pero no me gusta muchachos. Que veo al pasto cogiendo de confianza. Jay. Y Jairo. Jairo. Total. Pero. Pero bien jugando hasta ahora. Jugando. Bueno. Quiero un poquito de problemas con la señal. Jay. Parece. Bueno. Santita está muerta de la risa. No puede la risa. Ahí al lado de Pablo. Papi. Es que estamos hablando. Como tú sabes. Los futbolistas en los partidos que hacen así. Para que no le pillen lo que me dice. Estamos descomplicando el argentino. No. Repito. Y hablen todo lo que quieran de mí. Igual yo ya ahorita dentro de poco me tengo que comer 40 días de cana. Entonces me importa un carajo. Por demandar al inmenso. Va a sacar el lateral. En este momento. Barabito. Barabito que no va a abrir. Por el lateral. Se le acerca Ayala. Ayala la devuelve. Rebolea el varón hacia adelante. Buscando a Vázquez. Bien. Con potencia. Con energía. Salía John García. Portilla que la tiene. Milito. Once. Lo 45. Portilla que la está abriendo. Barra todo. Rato. Metemos el trueno. Uy. Se pasó por todo el área. Rechaza. El jugador. Todás le queda nuevamente a América con Portilla. Portilla con Falke. Falke la toca entre los dos. Suavecito. Sabroso. Vemos como para ese hombre el balón. Que calidad la de Falke. La devuelve para Kevin Andrade. Y termina retrasando el juego. Con Diego Novoa. Que va a sacar desde su arco. Rebolea alto el balón. Va sacando Garabito. Me queda en este momento Ayala. Ayala que la pisa. Ayala lo marca. Es la hidrovena. Hace un giro. Busca con quien. No lo deja. Me da y se la termina mandando al lateral. Vuela. Presión alta. Dani de la América. ¿Cómo estás viendo esto Dani? No lo deja respirar al pasto. En esa presión alta. Eso es lo importante Jairito. La presión alta está jugando un papel muy importante en este partido. Que no debemos confiarnos en la parte de defensa. Pero importante. Importante esa presión. No dejar pensar al rival. Sí. Total. Total. Así es. Va. Ahí está repitiendo la jugada. Dario Ramos. Que era muy bueno. Lastimosamente ahí. Tobar no dejó que el balón llegara a destino. Que era de la hidrovena. La tiene. Pone. Pone. Facundo. Facundo. Que la pisa. La mira. Pasa ahí. Va de vuelta para Ayala. Ayala que la tiene. Va buscando con quien. Ahora sí. América. Y apretar. Apretar. Y en ese medio campo. La pasa nuevamente para Vázquez. Vázquez. Que hace una labor. De devolverse desde el arco contrario. Que va a América como un delantero que busca la opción. Y termina la ola en poder de Martínez. Que rechaza. Sácale. Queda que viene el lado a Kevin. Uy. Ojo Kevin. Se la ganó Vázquez. Vázquez la va a pasar. Se anticipaba ahí bien. Afortunadamente. Kevin Andrade. Y se va al lateral. Lateral para Pasto. Ofensivo. Muchachos. Primeros 14 minutos. De este primer tiempo. Y está. El Pasto carburando. Va buscando en este momento. La busca. Eh. Por Pida. Por Pida. Que la gana. Recupera el balón. Bien para el Néñez. Verena. Ataca. Andrés defiende. Cuatro. Vamos a América. Sleider. Rato. Ay. Perfecto. Le queda a Vera. Vera en la mitad de la cancha. Ollego Falque. Que se va. Supera su marcador. La pasa con Edel Ramos. Que está tirado por la derecha. Por la izquierda. La paso. Para Falque. Falque no le quedó. Le quedaron las pernitas corticas. No alcanzó. Y va. Roba. Verifica. Roba la toca para Vázquez. Vázquez que te le da. Con John García. Mete el pase mal. Se le va a ir. No. Me recuperó a Diana. Pero le quedó en la intervena. Esta es buena. Vamos a América. No. La adelantaste mucho. La adelantaste mucho. Pero bueno. Vale. Se abre la intención ahí. Va nuevamente. Va a tomar. Va a tomar en el área del Pasto. La toca con Martínez. Martínez que va a esperar. Ayer Ramos apretando la toca. Van ahí para Rosales. Rosales que la pasa con Malagón. Malagón que la abre. Va mandándola hacia adelante. Le queda John García sin ningún problema. Y América está en el medio campo. La toca para Kevin. Allá hay que ver. Kevin Andrade. Posicionado. La va pasando ahora. Para que América adelante. Líneas. Ratón. Quiñones. Bajo Ratón. Ratón la lleva. La pasa. La maciza. La devuelve para Kevin. Quede en la mitad del campo. Pasto completamente. Replegado. Todos jugadores. En su propio campo. Ratón Pérez. Ratón. La devuelve para Vera. Vamos Vera. Vamos Vera. Durga el Benchita. Vamos. La tiene ahora Portilla. Vamos Portilla. Hay que buscar el gol. Los primeros minutos. Va Falque. Falque que la para. Mira con quién. La devuelve para Portilla. Se demuestra Portilla. Hacen un cambio ahí. Ay Portilla no me la vas a perder. Bien para Kevin Andrade. Se devuelve a América. Mucha la presión de Pasto también. Muchachos. No deja que el juego ofensivo de América progrese en este momento. Y termina el balón otra vez con Noa. La va sacando Noa. Noa que buscaba bien Rosales. Alcatraz perdón. Con Martínez. Estamos en el minuto 15 con 50. Ya para 16. Pide calma Martínez. Lleva el balón. El árbitro está hablando ahí. No sé qué pasó. San Rita. Hola Andrade. ¿Pues mi voz te encanta? Sí. ¡Húrguele, húrguele! No, acá concentrado viendo el partido y pues escuchándote porque vas adelante de nosotros y ahí nos emociona raticos. Pero todo muy bien. Sí, sí. Anito, le quería mandar saludes de Tierra Alta, Córdoba, al señor Carlos, que es un cliente de la tienda. Se está conectando desde allá con toda la familia y nos manda un saludo al canal. Ah, bueno, vamos a una lecturita aquí de los muchachos que están. Jorge Sánchez, Álvaro Sánchez, que dice Don Rayo, por favor repite esta frase, equipo unido jamás será vencido. Nelson, Pedrisa, siempre estaremos ahí en Inmecha. Carlos Martínez, mucha gente conectada. Wilber López, todos en el chat. Recuerden, muchachos, un me gusta y escribí sus preguntas también, lo que quieran preguntar. Aquí estaremos. Recordemos que habló Tulio Gómez. Ese cuentico que salió hoy de que la médica había sido vendida, 75% de la adhesión de Tulio. Mentira, uno, solo uno. Don Tulio quiere seguir con el mundo bonito a la médica como la novia que uno engalla, o al novio que engalla a las mujeres para luego. ¿Cómo que chuchullo? ¿Cómo que chuchullo? ¿Y se pone a hablar de intimidad? ¿Cierto? Yo no sé qué es lo que está hablando. Papi, usted solo está viendo de aquí para arriba. Ah, con razón. ¿Pero eso hablo de chuchullo? No, 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 con razón. Bueno, vaya América, vamos, falte. Vérez, Adrián Ramos, se la toca a Adrián Ramos, Adrián Ramos, queda por izquierda. Ay, Adriáncito, un poquito más de tu que se anticipó Malagón y la mandó al tiro a Esquera. ¿Qué problema, qué problema, Adrián, loco? ¿Cierto? ¿Qué problema? Le faltó un poquito. Está en nada. Sí, hay que darle, hay que llenarle, mandarle buena energía a Adriáncito porque lo necesitamos. Sí, sí, está complicado el tema. Sí, esperemos a ver que el hombre reaccione hoy. La van tocando ahí para Rosales, Rosales que la lleva, va a sacar desde la punta a izquierda, le queda el varón a ver, a lo vuelve con Falke, Falke con Ratón, buena esta, Adrián para Ratón, se va metiendo Ratón Pérez, vamos, hace un freno, la pasa atrás para Adrián, ahí, Adrián la perdió. Se le fue ahí, Boné, la gana, Boné, la toca ahora con Vázquez, se viene el Pasto, defiende el 5 de América, ataca en 3 de Pasto, la toca con Wilber Medina, Wilber Medina que la devuelve atrás, Alcatraz García que se proyecta, la pasa ahora para Roa en la mitad del campo, Roa la vuelve a tocar con el jugador que está un poquito más adelantado que en este caso es el jugador Vázquez, devuelve Pasto, Pasto tampoco tiene por dónde llegar, muchachos. América está abroquelándose muy bien atrás y las transiciones de ataque a defensa están siendo rápidas, un problema que habíamos tenido en los dos anteriores partidos, la verdad, eso me gusta. La toca de Portilla para Nicolás, Nicolás que está por derecha, por izquierda, con Juan Naví, Nicolás la devuelve para Portilla, Portilla que mira con quien, le alza la mano, la interviene, la abrió bien por derecha, ahora Ratón que se proyecta, vamos Ratón, Ratón con Diago, Diago que la para con Silvestria, la devuelve para Portilla, para el Boninta, vamos Falke, saca uno, no, ahí llegó Falke y rechaza el Pasto, me parece que es Tira de Sina, el que se tiraba era Camilo Ayala, ex América del ascenso, y ahí quedó concentrado es que la señal está muy mala, está muy mala la señal, pero veo a América muy metido, muy metido y ha corregido los errores, está corriendo, Falke está conectado, necesitamos que Adrián Cho se conecte más, Adrián Chito, porfa. Sí, de acuerdo, América no pasó nada en ese tipo de esquina rechazada del equipo Pastuso, Mauricio iba a decir algo luego con ganas, pero se devuelve, se arrepintió, no sé qué iba a decir, también voy a narrar lo que pasa entre Mauricio y Sandra, hay muchas personas que están interesadas en el chat, me empiezan a preguntar. Ya adelantaron la señal, ya la adelantaron, ah bueno, qué bien, qué bien, Dani, con la camiseta independiente, atrás. Sí, señor Jairito, la independiente atrás. Bueno. Jairito, vemos que es importante la mejoría que ha tenido América, lo que usted comentaba en las transiciones, veíamos en partidos pasados que América iba al ataque y la saga defensiva quedaba volando, vemos hoy que se han complementado muy bien, las transiciones han sido muy buenas, ojalá esto siga de todo el partido, Jairito. Sí, a ver ahí, muy bien Dani, es verdad, la toca ahora, y hago, y hago con el Neider, el Neider por la derecha, ahí, el pasado del pase, recupera, Roa, Roa que la manda para Vásquez, Kevin que lo aprieta, se le fue muy bien, me gusta el trabajo de Kevin Andrade que le está anticipando los balones, tanto a Vásquez, ahí era William Medina, estaba yo errado. La tiene Neider, el ratón, perdón, ratón, buscando a Adrián, Adrián que da un pasecito para Falken, lo desarma Roa, la tiene ahora camino allá, buscando Alcatraz García, Alcatraz que se llene por toda la parte izquierda, va a meter un balón, un pelotazo buscando ahí, sí, se adelantaron las líneas del pasto, ojo muchachos, marcando, marcando, le queda Medina, Medina saca uno, trata de hacer un 8, bien Kevin Andrade, el árbitro pito falta, a mí no me pareció falta, muchachos, no me pareció falta. ¡Sí, sí, gol gol! ¡Sí, sí, gol gol! ¡Sí, sí, gol 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 gol! Altura del minuto 32, fue el que tira en ese centro espectacular, Ramos con su cabeza y tenga. ¡Te gusto 32, América tiene uno, los pastuzos ser viejo en puta! ¡Se adelantó la señal! ¿Este gol es patrocinado por las nuevas galletitas? Esta, magnesio zinc y omega-3, ¿qué paquete que tenés? si tu hermana tiene hambre decile que pruebe esta va al centro del pasto peligroso bien, bien no va a sacar a Rápido no lo deja ahí Malagón vamos que se viene el otro América se con Rápido va a Juan David Pérez Juan David Pérez que la puede ganar uy se adelantó ay Tovar Dios mío y salvó salvó porque se venía a América con ganas que contragolpe coroban la vida riesgo de una el tiro de esquina le queda al ratón puede meter el centro va el centrico va buscando la pareja García la devuelve ay Malagón que rechaza era buena la de América me gustó que se avivó la América cuarto esquina primero América cuarto esquina para América ya pasó ya estamos gracias a ti la estadística ya cobraron es un ratito llegaba de devolver la señal estamos ahí los indos ah bueno pobre favor lo tiene con la señal bueno va América mira le quedó bien a Martín Marco ay Dios mío Martín es que encajona se la bajó Adrián estoy haciendo de pivot qué buena jugada narrame qué pasó ahí tú puedes que dímelo Jairito nuevamente esa es una por lo menos ya la América está llegando está ibanando creando jugadas de peligro pero mira que la forma sería por los laterales los centros loco porque está totalmente broquelado el pasto una doble línea de cuatro muy difícil muy muy difícil de partir el señor argentino que es broquelado junto junto muy compacto muchas gracias por su explicación abroquelado va sacando ahí si este dijo se le entendió broquelado yo dije abroquelado no me quité la pala que te está pasando está grabado si está grabado vamos a el bar loco él va sacando ahí va a la como buscaba piel que en América Portilla Portilla que la va a abrir otra de roa que rechaza en la mitad del campo se va lateral ya estamos en el minuto 25 la va tocando quiero que los muchachos del chat me digan cómo nos escuchan con los oídos lo que me dicen que no me escuchan bien ah no pero soy papi eso ya sin nada que hacer cierto eso ya es natural en vos loco si no te escuchas bien qué porquería qué porquería muchachos por ahí un minutico por favor un minutico un minutico yo mío hey le toca a Mauricio Mauricio narrá haz el favor papá soy 10 segundos retrasado que les voy a narrar no importa dale dale que nos narra el argentino estoy bien eso estamos el mensaje está el técnico con una camiseta barata diciendo y dando instrucciones del paso se está metiendo mira Pérez por donde por el 15 el 15 que no me sé el nombre porque no me sé ningún nombre de los de paso y no me importa ni quiero prendernos va jugando mire por donde presionamos en América en el centro del campo estamos tomando un reos cuando veis al marco se ha metido ¿quién? ¿dónde? ¿dónde marica? ¡Rojo! si huele a caña tabaco y rea que se rea a Tom Pérez a Andrea ¡Bien! ¡Vamos de chica puta! ¡Calvito! ¡Qué golazo muchachos! ¡Qué gran jugada! ¿Qué hizo Falke para dejarla pasar por el otro? ¡Carajo! Sí muchachos la jugada previa muy buena manejada por por Falke al dejarla pasar como decía como decía Mate de Juan David Pérez en medio de los dos saqueros ¿qué hago? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aldair ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ya la obra ¡Qué guay! La obra de una vaina que nosotros pasamos de ventarle la madre a Andrade y ahora a a ahora el unido da cigo de punto O sea, el man se pellizcó, compadre Aunque ahora se parece a Dennis Rodman Horrible ese pelo ahí arriba Parece un nido de pájaro cagado Pero el man no, pues está bien puesto Y yo creo que como que se tornillo los huevos Porque el man estuvo cagado en su tiempo ¿Se acuerdan? Lo que llaman la confianza, Mauro Eso es importante cuando a un jugador Lo trabajan bien Cuando le dan confianza Es importante esto Lo cierto es que a Kevin Lo maltratábamos Literalmente Pero este muchacho, este torneo La ha sacado del estadio, literalmente Ahí me queda ya poquito Pero cuando Andrade la cagada Yo era pues Ahora me toca una gorra Adriancho Ay, por poco muchachos Ay, Adriancho ¿Qué es eso? Se metió hartudito a la transmisión Dino Robbener y Artudito Aquí están mitiendo con nosotros Hola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me estoy escuchando mal. ¡Horrible, horrible! Jairito, te estás escuchando como a tu hijito. ¿Tos bohete? ¿Qué pasa? ¿Y ti? ¡Come! ¡Sacate la prueba de la garganta! No, no, no. ¿Ahora cómo escuchan? Igualito que antes. Pila Jairo, te necesitabamos otro gol, papi. ¿Qué pasa ahí? ¡Sóltalo! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, papi! ¡Gracias, muchachos! ¡Recargó, recargó! ¡Recargó el celular! Sí, 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 está ahí como molestando algo. ¡Ya le voy y listo! ¡Gracias, doctor! ¡Háganle que estamos aquí 10 segundos! ¡10 segundos todavía! ¡No, doctor! ¡Eso ya nos tocó así! ¡Perdájame lo que es! ¡Después recordaste el gran Altair Rodríguez! ¡Qué cariño! ¡Gracias a él, perdí pelo, marica! Sí, toda la parola también. No, no, por favor. No. Pero, yo también, también una vaina, nosotros está muy , dennio sando mucho, cuando usted en diosado es la cagada, y empezamos a dejozar a este, al malcito este, que he ganado el golem, faltando tres minutos. ¿Awallos que era así? A ese, que lo están en diosado, papi, no lo suban, mira que lo que pasó con Quiñones, a Deimer Quiñones empezaron a endiosarlo por los primeros partidos de Arapaíla. Estamos en el tiro que tapó Novoa. Fue el partido con Medellín. La estrella catorce. Estrella catorce, Dios mío. Iba bien ubicado ese tiro de Alcatraz García, muchachos, pero bien Novoa. Menos mal no alcanzó a tocar ahí, Maragón, donde la toque a la mente. Él sabe que quiere volver a la mente. Yo sí creo. Él habló ya con Ramón, María, que eso está negociado. Bueno, señora, en este momento la tabla de posiciones. Águilas Doradas con nueve puntos, Medellín cuatro, América con tres y Pasto con uno. Ahora dice Jairo, sí, ya lo vimos. Hace diez segundos. No, el que lo cuenta es Dani, estaba callado. Uy, ¿cómo así? Pero Dani está con todo. Aquí aprendiendo del más. Dani está como nervioso. ¿Qué pasa? Papi, hágale sus comentarios efectivos. No, muchachos. Estuvo buena la recocha ahorita. La verdad no podía dar risa. Creo que hicieron cuenta. Muy bueno eso. ¿Qué pasó? ¿Cuándo era el error, Turito? No, ¿cuándo te detrás de Simoles? Horrible. Hay que el perito de un fútbol de Santita, Dios mío. El público de pie viene el tiro. Minuto treinta y dos. Podería el segundo con Erika. Vamos con todo, Mechita. Esta palabra ahí, Nicolai, Alcantol. Sin puño rato no vaya con Diego Pate. ¡Ay, ay, ay! La Juana Martínez. Y bueno, Iago quedó tocando las puertas del segundo pupito. ¿Cómo lo viste? Bien, Jairito. Bien, excelente partido de Iago Falke. Hoy es para aplaudirle. Y aplaudirle también el cambio de mentalidad a todo el equipo, eh. Pero me sigue faltando un poco más de ofensiva, loco. Yo no sé qué piensan ustedes. Sí, sí. Lo que pasa es que también América creo que tiene que ir, darle también la pelotica al Pasto un rato para que Pasto proponga y se abra un poquito, dejarlo salir. Va sacando ahí que viene al lado. Ahora ya verá, ahora ya verá que podrá correr en el termino. Prendió la moto. ¡Vamos! ¡Va! ¡Carlo en el metro del área! ¡Mete el centro derecho! ¡No! ¡No! Le queda mal que le quedó con la pinza controlada. La pasa atrás. Le queda ahora para... Eh, Juan David. Juan David lo tumbaba ahí. Camila, ya el árbitro dice que sigue, que juegue. Le queda a Wilber Medina. Wilber Medina que enfrenta a John García. El Boy García. No, le gana a Wilber Medina en la mitad del campo. La pasa ahora para Boné. Boné con Tobar. Tobar la pasa atrás para Alcatraz García. Alcatraz la toca con Boné. Boné tres cuartos de campo a Boné que saca. La pasa con Vázquez con Boné. Ojo, América, Espados. Bien, Kevin Andrade. Kevin Andrade se interpone. Le queda a Nicolás Giraldo. Va saliendo América. Falke que baja hasta tres cuartos del campo americano. Va saliendo. Pasa la mitad del campo. Va América atacando con cuatro. Defienden seis del pasto. La abre con el Neidermena por la derecha. Neidermena que cae, cae, cae por la derecha. La toca ahora para Falke. Falke se devuelve a su enganche. Bien, Falke con Pio Finigrana. La metió para Juan David. Lo dejaron en fuera de lugar. El balón un poco largo. Y se va a saque de meta. No pasó nada. Vamos a la vista. Sí, sí. La estoy viendo aquí diez segundos después. Pero es raro porque tú dices saque de meta. O sea, saque y meta. Eso estamos viendo la presión que hay en el equipo americano. Pero como dice mi estimado argentino, falta una puntada final de un delantero porque estamos ahí dándole. El calvito hace, pero también deshace. Entonces, no enviosemos tampoco a Cristal, porque de pronto el Cristal se los puede joder ahí por el eco. Pero hasta ahora, papi, yo creo que hay que manejar el partido, papi. 1-0. Suavesongo. Vamos a 34 minutos aquí. Ustedes dirán como en el 36. Ustedes dirán como en el 36. Pero, pero manejarlo, papi. Manejarlo y mantenerlo ahí porque aquí para el eco en la mitad les habla, les da su cosita y para adelante. Sí. Sí, total, así es. Rosales, bien, se le fue a Rosales. Así es. Yo creo que hay que manejarlo, darle calma. Por eso comentábamos ahorita, Pupu, que también no hay que dejar que se nos venga encima totalmente el pasto. Pero sí prestarle el balón para que salga. Pero es que están muy motivos atrás. El anterior jugada defendiendo con 6-7 y América atacando con 3. ¿Y qué es decir? Que también lo prestaron, entienden. ¿Me pillas? Sí, claro, claro. Dale, Pupu. Eso es lo otro que dice Mauricio. América tiende mucho a regalar las espaldas cuando le meten pelotazos. Entonces también no, no, no va a prestar tanto la pelota, eh. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Pone que la abre ahora con Vázquez, Vázquez, con Medina, perdón, Medina mete el centro peligroso. Se va. Se fue. Y se fue. Sí, señores. Se fue. Afortunadamente no pasó nada. Igual. En este momento le estamos poniendo 35 con 43. Dani, tus impresiones. Se los cayó. Primer hombre cayó. Sí. Acaba de caer a su trato. Dios mío. No lo vemos. No, Jairito. No, Jairito. Estamos viendo la, la repetición de la, de la jugada del gol. Muy bien elaborada, muy bien planteada. Lo mejor la, la confianza con la que Juan David ingresa la, al, al área. Y no es importante, Jairito, esto que no, que América, eh, no le baje tanto la presión al juego. Como dice usted, dejar que el pasto se abra un poquito porque si están muy encerrados. Para eso hay que utilizar mucho los, los extremos. En este caso es Neider o, o el mismo Juan David. Aprovechar esto y abrir el, el juego por, por las bandas. Sí, hay que buscar las bandas. Como decía Cupito, cuando América busca las bandas. Sobre todo por el sector derecho con Mena. Mena es Borda y los jugadores del pasto, como una jugada que vimos que se le dio al área. El mal del centro, desafortunadamente no había, eh, quien rematara. Pero eso le da la oportunidad a América, primero, de, eh, perforar la zona defensiva del equipo pascuso. Y segundo, de generar opciones más claras. Va a sacar en este momento, sacaba Alcatraz García a la vuelta para Roa. Roa con Boné. Boné la toca atrás para Galadito. Galadito en la mitad del campo la pasa nuevamente para Roa. Roa que la va llevando. Va, saca uno, saca el otro. Uy, se le quedó menos mal. Clarke Embera. Embera que la recupera. Clarke Embera. La toca ahora con Pérez. Pérez en la mitad del campo. El Berito, Fifi de Sandrita en la mitad. Va el Berito, Fifi de Falke. Falke que mete el pase otra vez por la banda derecha. Va a Sneijder Mena. Le salió Tobar hasta allá. La devuelve Sneijder con Falke. Ahora el que aprieta es Roa. Falke la tiene que pasar hacia atrás. Retrocede a América hasta la mitad del campo. Kevin Andrade es una constante. Saben también a mí que me parece a veces, muchachos, que a América le hace falta alguien que encare, que busque una jugada diferente. Eso que está haciendo Ratón ahí. El ratón va a meter el pase. Le quedó a Adriancho. Adriancho con Falke. Se le va a devolver. Uy, salió Malagón y salvó. Le queda Nicolás Giraldo que vuelve a meter el centro. Buscando a Wandaví. Wandaví no se levanta más fácil. Se levanta un jumbo que Wandaví Pérez. Va ahorita a Adrián Ramos. Adrián Ramos la toca. Va para Sneijder Mena. Sneijder con Falke. Rechaza Tobar. Otra vez para Adriancho. Adriancho la busca. Falke le quedó. Va. Mete el centro. Wandaví. Ay, Dios mío. Salvaba Tobar. Y complementa al jugador Roa. Pero le queda nuevamente a América en la mitad del campo. Portilla que va. Portilla que para. Mira con quién. La abre por derecha. Vamos, América. Ratón, Quiñones. La devuelve para Adriancho. Bien. Rechaza ahí. Recuperó Falke el balón. Eh, Portilla. Le queda ahora Falke. Falke mete el centro. Buscando a Wandaví. Le queda Martínez. Que la baja. Y sale jugando nuevamente el equipo pastuso. Con Alcatraz García por la izquierda. Le cae Vera. No. Lo pasa. Ahora con Boné. Boné. Devuelve bien Vera. Recupera. Le cogen de la camiseta. Saco a su defensor. Va. La pasa con Ratón. Ratón, Ratón. Que la puede volver al medio. Falke. La para. Mira con quién. Falke se va a mandar Adriano. Prefiere con Vera. Vera que se abre. Patea el marco. Bien. San Martínez. Qué buena jugada muchachos. Cómo la vieron. La pena la vamos a ver. Jairito es que vemos que el Pasto está vendiendo con ocho jugadores. Sí. Es que está mucha gente le queda atrás. O sea. Yo me pregunto. De verdad. El Falke. El Falke. Todo el Pasto. Aquello. No entiendo. Pilla. Pilla. ¿Cómo? Mauro. Pilla el retraso. Ah. Claro. Está retrasado. Españuelos. Espana, papi. Españuelos. Avienes a Deja Juan. Uy, peligroso. Ore, ore. Vete el Centro. Abien que ven andará. Ahí que la dude anda atrás. La Pasa ahora. Va saliendo América con el Neiner. Ven, la Meiner... Al que la va a llevar. Venga y el Neiner. Va. prende la moto. Muchachos Bueno, buena jugada American salió En un contragolpe que era Muy bueno desafortunadamente Lo pararon ahí ¿Qué piensas Cupito? No piense Los últimos cinco Los últimos cinco ¿Qué piensas? No, yo no pienso Pienso con el de abajo Va más de cinco minutos Hay dos También un jugador Que puede ganar algo Algo propio Y si no está Pues empezar a intentar por los laterales Que es donde más se puede Porque el pasto está totalmente metido atrás Ya, ok Ahí llegaba Americanamente Que se está escuchando mal todavía Muchachos Es ahí Otra vez está Arturito Arturito con nosotros Otra vez Cuando cierra la cámara Está en dos sitios ¿Qué es eso? Mierda Volvió Arturito Otra vez está finished Yo estoy a mi ¿Qué hubo muchachos? ¿Ahora sí? ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, ya, Jadito Sí, llegó lejos ¿Lejos? Mira, mira, mira la transmisión Sí, porque ya Jadito, la transmisión se cayó Ah, no, ya cayó la transmisión No, ya, ya, ya avanzó Es tu señal, papi, es tu señal Sí, es la señal Es que acá está como molestando el internet Buenas noches, José Gonzalo Nos está hablando desde Brasil ¿Usted cómo está? Dani, ¿puedes escuchar la transmisión? A ver cómo me escucho, porfa Ya le confirmo, Jadito Dale, dale Va a cobrar ahí el pasto Bone parado, un tiro de costado Mete el centro Va a salir, no va Bien, la recupera Se viene el contragolpe de América Saca rápidamente Va, Schneider Mena Schneider Mena que prendió la moto Vamos, Schneider Lo persigue ahí Tobar ¿Qué hubo, Dani? Jadito, listo ya Todo en realidad en YouTube Bueno, muy bien Vamos América, Iago Iago Falke Saca uno, saca el otro Recupera Roa Roa que la mandó ahí Para Wilmer Medina Wilmer Medina Se viene el pasto Atacan tres Defienden cuatro Uy, la abrió para Vázquez Peligroso Esto se metió al área No lo vayan a tumbar Kevin Andrade Le mandó un manotazo El árbitro dice que no Se tira al suelo Se acurruca Posición fetal Se quedó llorando Muchachos Ahí cuál es la secretadera Cosas ahí raras No sé qué está pasando Los que pueden ver en cámara Vemos a Mauricio Mauricio Te veo preocupado Estoy aquí expectante, papi Estoy expectante Porque no hay nadie Que esté manejando los hilos Y adelante están corriendo Como cometa loca Entonces Ven es bueno Pero de la cua suave Bueno, se terminó Este primer tiempo Pero no, es mentira Que no se ha acabado Es mentiroso, Marito No, no se ha acabado Esperate Que de pronto Se llega en el América Esperate Se acabó bueno Sus comentarios Mauro Empezamos contigo ¿Tienes una imagen Impuesta en el chat? No, puse una imagen Porque se cayó La La El internet Ya voy a ponerle No es por ser Cizañero Ni meter historias De acción Ni nada de eso Pero si ustedes Analizan el gol De la América Después de lo La vaina tan bacana Que hizo Falke De pasarle por encima Para que el cargo Este la coja ¿Ustedes vieron A quién se le pasó La bola por debajo Al final? ¿A quién? ¿A quién se le pasó? A Malagón A Malagón O sea que Como que él Quiere venir a América Se dejó pasar Se dejó pasar El gol Está Tocayo Mauro desde Chile ¡Tocayo! ¡Tocayo, Mauricio! Un saludo especial Con usted Aquí Narrando el fútbol Una de las 300 cosas Que más me gusta hacer En la vida Después de comer fritana Hombre Un placer verlo por aquí Qué grata sorpresa No esperaba que sea por aquí Me alegro mucho No puedo conectarme antes Pero qué bueno Que esté por acá Va acompañándonos Saludos a Andrita Danilo Ajairo Pupo Creo que todos estén bien Hola Mauro ¿Cómo viste el primer tiempo? Rescato el gol Nada más Realmente Con cosas Chispazos de más y todo Pero Pero no, no Realmente hay que ser Consecuentes Con las cosas Es un equipo Que por más que intenten Tiene mucha falencia Y a Juan David Y a Juan David Pérez Totalmente Lo sabe Valerio Para mí El peor De la América Juega un partido horrible Le rebotas una toalla mojada Sí Sí, Juan David Pérez Ha estado muy Y eso lo estaba comentando Ahora Mauro Dani Pues Jairito Respecto En términos generales De este primer tiempo A mí Me ha gustado Un poco más Este primer tiempo De la América A comparación De los otros dos partidos Que han sido fatales Uy, qué lejos Uy, fritanga Con el plato Sin el de fritanga No es que hablé Del peruano Del negro peruano Y trabajo morcilla Muchachos Yo voy a ir a refrescarme El gasnato Un momentico Ya vengo Los dejo Mauro Mauro No haga eso Papi No Uno tan lejos Y con esas ganas De comer Tanta vez Parse Hasta ahora Está cansado Esa papita Te tenía aguantando Hambre, ¿verdad? Sandrita Oiga Yo creo que Me cayó la llamada Porque le Grité un madrazo Hijoeputa Te amo No Se asustaron Sandrita Sandrita Tienes estadísticas Por ahí Por ahí Oye Dani Dani Cuéntame El partidazo Que se está jugando Falke Figura Que jugador Hermano Que jugador No, no Se le abona Esa creatividad Que está teniendo Que se está animando A centrar Como les estaba comentando Me ha gustado Mucho Un poquito más El primer tiempo De este América A comparación De los dos partidos Pasados Hoy vemos Las transiciones Ya mejoradas Porque En partidos pasados Íbamos al ataque Y la defensa Totalmente Anulada Hoy vemos Ese complemento Obviamente Hay que mejorar Hay que hacer Más goles Y Qué bueno que Chive José Qué bueno Que se le alumbró Que se le alumbró El pie A Juan David Qué bueno Javi Javier ¿Cómo vamos? No, yo Daniel Lo que estoy diciendo Es una cosa cierta Es que el equipo Por lo menos Un equipo equilibrado No el invento El partido pasado Que él cree que Pertiendo seis delanteros Íbamos a dar un partido Y eso no es así El partido pasado Si le la doy Toda de Guimaraes Un error totalmente De Guimaraes Ese partido Por lo menos Ese partido Está más equilibrado Un equipo Por lo menos Haciendo la misma Posición de Sierra Llegando Volviendo Llegando Volviendo El otro partido Fue una improvisación Y ahí fue Y ahí se fue El revoltado Exacto Javier ¿Pero viste que Si funcionó El no meter A Daniel Hernández? Es que Daniel Hernández No, papi Ese man ya está quemado Papi Con la camiseta De la América Le quedó grande No, hace mucho rato Lo estamos pidiendo Que no jugara mal Que no Qué estaba haciendo Para jugar Viejo pupo ¿Cómo has visto Este primer tiempo? Pues Dani Yo rescato El gol A mí no me ha gustado Mucho tampoco Lo que se está metiendo A la boca Mauricio Loco Te voy a decir De janto Haderman Terrible Lo que te decía Dani No es que me haya Me haya Digamos Enloquecido El primer tiempo De la América Se va ganando Sí Se ve un poco Más equilibrado El equipo Pero a mí Me sigue faltando Poder ofensivo En el América No es un equipo Que genere Tanto juego Ni que Ebre una Una jugada O que tenga Una identidad De juego Como tal Si vemos Esa es la opción Que Que Van David Puede aprovechar Pero Pero hasta así No más Hay que tener en cuenta Que Pasto También es un equipo Pues es un buen equipo Pero no No es como Águila Ni como Medellín ¿No? Entonces Para mí Se rescata Ese gol Que nos tiene ganando Pero Pero sí Me preocupa mucho El estilo De juego Andrita Las estadísticas Van Remates 5 de América 5 de Pasto Remates al arco 4 de América 2 de Pasto Posición 46% de América 54 frente a Pasto Pases 201 de América 2.30 de Pasto Aparentemente Pues tiene un poquito Más de ventaja Pasto Pero Nosotros llevamos Un gol delantero Y faltas 3 de América 2 de El Paz Posiciones adelantadas 1 y 1 Llegamos 4 tiros De esquina Esos son los Resultados Estadísticas Hasta el momento Del partido Gracias Andrita Ese Mauro Esa britanga No nos tiene Pero Yendo chispas Hermano Con esa britanga Y eso que le mostré Solo la morcilla Porque Sandra Trajo Gallina ¿Para qué más Culeta Papá Papá De cuantaba Yendo Carne Carne Chiquiro Carne de res Carne de res Carne de chiquiro Ahora haría los cambios Para este segundo De tiempo Es que no vi Quienes están En el banco Como tal Busqué de la forma De pronto alguien Por Juan David Pérez Porque Juan David Pérez Es el único De los albanes El gol Para mí El que probó El equipo Hoy es Juan David Pérez Nombre de los cambios Pero Nombre de los suplentes Pero Piñones Hernández Mosquera El otro Mosquera Bravo Y Quintero Son los suplentes De la América Sandra Yo por ahora Sigo con lo mismo Yo estaría con lo mismo Es lo único Decime Una Una No sé Me hago con Nimarada Es que para qué Convoca a Juvenil Y le dije Que lo lleve al banco Hola que no metan Hernández Uy no No yo creo que tampoco Yo saldría con Yo saldría con El mismo equipo La verdad Pues En el banco No veo como Mucho Mucha ayuda El único Revulsivo sería Daniel Mosquera Que Lo hemos visto Que cuando ingresa En los segundos Tiempos Como sustituto Pues lo hace Lo hace mucho mejor Esperar a ver la charla Ahorita De medio De medio Tiempo A ver El profesor Guimaraes Si sigue con su planteamiento A ver algún cambio Pero yo creería que no Entonces Esperar Esperar a ver qué pasa Vamos arriba En el marcador Seguir así Tenemos un poquito De vida Esto es importante Que tanto jugadores Como cuerpo técnico Tienen en claro Que hoy Había que salir a ganar Hoy no se puede empatar No es mucho menos perder Entonces se está dando El resultado que queremos Ojalá se puedan hacer Más goles Porque al final También los goles Tenemos una Una ventaja Muy negativa En cuanto a gol Diferencia Entonces es importante Que América Empiece a recortar esto Y que En los próximos partidos Pues como se les decía Ayer muchachos Todo se puede dar Esto es fútbol América Juegue bien Juegue mal Juegue bonito Tiene que salir A ganar Eso es lo importante Entonces Vamos a ver Vemos que El jugador destacado De este medio De este medio tiempo Es Iago Falke Importante Se está destacando Este jugador Eso era lo que Estábamos buscando En partidos pasados Entonces Que se está animando A centrar Aunque los centros Están yendo un poquito Un poquito largos Pero es importante Que se esté Que se esté intentando Por esta parte No sé qué piensan Ustedes muchachos No, pero sí No, pero importante Es que tomara minutos Estábamos Que Que pues tiene un pasado Ahora Está comandando Escribir cosas con América Y estamos esperando Todavía que Desde el hombre Sí, ojalá Y ojalá Sea el arranque Y que no Va a tener Recaída en las lesiones Para que Ya el otro año Sea un jugador Importante en el equipo Así va a ser Así va a ser papi Al que juega muy bien Que no va a entrar Ese Daniel Hernández Yo soy sincero Hermano Donde América Mejor dicho Donde América Llega a la final Con ese equipo Que tenemos Y con ese Como están Estos parangulares Hermano Me dijo que se la barba Como Quintana Pues Yo realmente Soy sincero Yo apoyo A América Y hasta el último partido Hemos eliminado Me lo voy a ver La veo muy difícil Es más Hasta cosas Estras futbolísticas Veo detrás de la vaina Si uno de ustedes No vieron Por ejemplo La mano Que no le pitaron Ayer a Medellín Eso es aterrador O el penalti Que le dejaron De pitar a Santaveo Muchachos Entonces Hay mucha gracia Entonces hay que mirar Bien las buenas No, no, acá Disculpa por América Dando que Uno también ve El fútbol de América Y como dije Desde el principio Hace cuatro o cinco meses A ese equipo No lo llamamos Ni los cuadrangulares Hermano Igual nosotros Nosotros nos tienen aquí Vivos Es el amor por el América La pasión Que tenemos por ese equipo Pero que realmente De un principio Pensamos que equipo Va a llegar a la final Le vamos al campeón No, lo dudamos Pero ahí vamos Estos son los mensajes Positivos de Mauricio Muchas gracias Por tu energía Te tenemos mucho A ese que Si le vamos Mecha Hijo de puta Mauricio No, no, no Obvio, Mauro Es que Yo creo que La pasión No nos puede llegar Tampoco la realidad Tampoco el equipo Y agradezco Y me agradezco Que levantó equipo Porque lo levantó Porque yo creo Que el equipo Que fue Osorio Era un equipo muerto Y este señor Lo vivió Y nos puso A meter a los cuadrangulares Porque con eso Es más Yo me acuerdo Un partido Que narramos En ese segundo torneo De Contra Cortulua Una hora que dijo Mi amigo Jairo Ajá Si así es El desayuno ¿Cómo voy a hacerle El almuerzo? O sea El almuerzo No fue tan malo Como el desayuno Pero fue algo parecido ¿Está bien? ¿Está bien? Dímelo Eso te iba a decir Eso te iba a decir Y Dani Y Mauro Y a todos Agradecidos Con Guimaraes Porque Guimaraes O sea Sacó de la inmunda Ese equipo Que nos tenía Osorio Hermano Ese Osorio Casi nos acaba la vida A mí casi me dan Infantos Seguiditos Ese tipo Donde yo me los llegué A encontrar Mejor dicho Le aviento Todos los tamales Todos los tacos Que encuentra encima Le digo que Sandrita y Mauro Están en la sesión De fotos Oiga Así hablando Hablando a futuro De lo que nos falta En camino ¿Cómo ven la jugada? O sea ¿Qué hay que hacer? Todos los puntos ¿Y qué? ¿Qué pasa ahí? Y esperar Que Águila Empate Nada Hay que Le votar Que Medellín Le van a Águila Sí o sí Partido de vuelta Y América Y América Ganar a Paso Sí o sí Y ganarle el Medellín Y no Y el tema Que Pastora Le gané a Águilas Allá Medellín ¿Qué? Pues yo me dio Fri Sí Por qué De hecho Ante de Águilas Es con Pastora Allá en Río Negro Entonces es un cruce Mauro De resultados Pero Esto es fútbol Acá Cualquier cosa Puede pasar No, no No, no Digamos mentiras No digamos mentiras Que en cuadrangulares Me lo hemos dicho Como americanos Que equipo Que en cuadrangulares Pierda de local Es muy difícil De una final Y la cargada Fue de ocho días Perdido con Medellín El partido contra Águila No tanto Sino de ocho días Sí, porque el trabajo Era para ratificar Una entrada Una final Es realmente hacer Todos los puntos En casa Es muy importante Es el Fortín América lastimosamente Perdió con Medellín Y ya llegó Nuestro señor director Ya regresamos Vamos a hacer Cambio de celular Para Para ver si podemos Estar a la actualidad Con el Con la narración De Jairo Bueno Listo Comer morcilla No Jairito Acá se les ha ido Con el invitado No sabía Que tener invitado Y no es que me ocupe Pero bueno Bacano Bacano Que tengamos Dos invitados Por acá No Tranquilo No te preocupes Dale Entre una O sea Que igualmente Igualmente Pues sabe Que Iba a entrar Al antes Al intermedio Y al después Del partido No Listo Listo Y ahí Y Para hacer el video final Bueno muchachos Pupo Pupo está callado Pupo ¿Qué pasó? Si Pupo está callado Escuchándolo Escuchándolo A ustedes Lo que están Diciendo Ah bueno ¿Y qué pensás vos? No Yo le había dicho Ya a Dani Que 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 bien por el América Estar ganando Pero Pero Igual es un equipo Muy liviano para mí Con poca ofensiva Y Y que bueno Ahí hay muchas cosas Que se tienen que reforzar En el equipo Y Bueno Ahorita mirar Cambios Para este segundo tiempo No 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 creo Lo que sí me preocupa mucho Es El estado de Adrián Ramos Y Y que lo veo muy solo Muy muy solo La verdad Claro 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 Es que Adrián Ramos Sigue haciendo los trabajos De 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 buscar la pelota De salir Detrás Del jugador Que tiene el balón Él no tiene una posición Como fija En el centro de ataque Y eso es lo que realmente Termina preocupando Igual creo que hay cosas Para destacar En este primer tiempo Muchachos Lo Me gustó mucho La presión De América En la parte alta Cierto Versión Una buena presión No nos volvieron a coger En contrapié Cuando atacaba Pasto En los contragolpes América se posicionaba Bien en defensa Cierto Eso es muy importante Y lo otro Que opino Es que América Empezó A hacer algo Que extrañábamos Que era tocar El balón a ras de piso Abrir los laterales Ya Y bueno Creo que son cosas Para destacar Ahoritica que Mauro preguntaba Lo que necesitamos Es ganar todo Mauro Y que Águilas No sume Sino un punto En los próximos partidos Que tiene En los tres Que tiene O sea Es bastante complicado Pero bueno Aquí estamos Con la fe intacta Y seguiremos Con esto Hasta lo último Muchachos Vamos con todo Listo No me vamos al final Entonces muchachos Ahora Listo Jairi Por el momento No se ven cambios Hasta el momento Si así es Pero sabes Que 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 yo si Si vería Como cambio Futuro A Mosquera Para este segundo Tiempo Tal vez Darle unos minutos Si 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 También es una Una posibilidad Bueno Arrancó el segundo Tiempo Buscando Ratoquiñones Ratoquiñones Por derecha Mete el centro Rechaza Y Tobar Tobar Le deja para Garabito Garabito Que la tiene Garabito Va saliendo La toca otra vez Con Roa Roa Ahoritica La abre Con Boné Boné Que busca con quien Se le muestra Medina en la mitad Del campo Le cae Kevin Andrade Va otra vez Garabito Saliendo bien Recupera Portilla Le queda Falque Vamos América La va Adrián Adrián Por la derecha Adrián Que pretende Patio al barco Ay Dios mío Se estiraba Martínez Se fue Un poco Desviada Pero buena Pero buena La intención De América Me gustó Como se gustaron Y Adrián Sin asco Patio Y esta vez No fue un escupitajo Jairito Señor Perdón Interrumpa Y si hubo Cambio en pasto Salió el señor Gilson Rosales Ingresó Adrián Estacio En el equipo rival Campo de la América Buscando La devuelve Nuevamente Bien Portilla Salía ahí Lo tumbaron Y ahí falta No era Portilla Creo que era Juan David Pérez No Corrígeme ahí Dani ¿Quién era? Portilla Jairito Está en lo cierto Bueno Y fue un golpecito duro Jairito Fue duro ¿Cierto? Sí Claro Amarilla Para el jugador Del pasto Amarilla Ese no pone No Jairito Ese es Ay Se me perdió Vázquez Mariano Vázquez Mariano Vázquez Bueno Estamos en el minuto 47 Metamos el ánimo a esto Muchachos Vamos por el segundo Vamos por el segundo gol Necesitamos el segundo gol Se volvió a caer Jairito Hoy está molestando el internet Mucho En todos lados Jairito Y Respecto al pasto El pasto ya Comenzó con una línea De cuatro en defensa Ya montó una línea De cinco De cinco Hoy buscaban a Mena Está dando Instrucciones El profesor Guimaraes Con la guimareta Linda camisa Ustedes saben que Soy un apasionado Por la moda El mundo de los canepillos Y las lentehuelas Al igual que Pupo Pero se me hace mucho Que sea la misma camisa Con la Con la que salió El partido anterior ¿Eh? Sí, sí Yo no sé Yo no sé Exactamente Yo no me le haría Al lado Adria Ramos Con Juan David Pérez Va a América Atacando otra vez Carburando La pasa Juan David Y Falke Que la para Va buscando La zurda Mete el centro Padre Ancho Ay, Adriancho Lo sobró Se tiraba De muy buena forma Por poco Llega Adriancho Por poco Mauro Concentrado ¿Cómo es esto? Mauro Mordiéndose los labios Mauro También estamos tratando De buscar otra señal En el celular de Sandra Pero Esta como que está Más atrasada ¿Cuánto llevas de tiempo Jairo? En ese momento Sandrita me dejó De decir Jairo Jairito Ya me dice Jairo Mauro Cuando estás sola Me dice Jairito Cuando estás con vos Dice Jairo Párale pues Jairito ¿Cuánto? ¿Cuánto llevas? Aquí mira 48, 47 48, 49 13 segundos Tienen de diferencia Jairito Acá en el chat Hay un comentario Muy bueno De Wilber López Saludos Pa' él Dice La canción Burundanga De Celia Cruz Resume lo que Necesita América Para clasificar Zongo le dio A Borondongo Y Borondongo Le dio a Bernabé Bueno Va jugando el pasto Que va saliendo Al que atrás La mandaba ¿Qué? ¿Usted sigue? Mauricio Sigue tratando De cuadrar Ahí lo vemos Haciendo soporte técnico Mauricio Y le ha tocado De todo Compadre Que seguimos Aquí viendo Mira El de ella También estamos Viendo otra Para ver Cuál está A los segundos Para no jodernos Tanto Eh Pupo 49 24 ¿Vos le puedes Le puedes mandar El enlace Donde está El tiempo Normal Para que ellos Vean el tiempo Normal Eh Pero igual No está En el tiempo Normal Yo también Estoy atrasado A unos segundos Ah bueno Tratón la recuperación Va América nuevamente Minuto 50 Se había Fuera de lugar Si señores Parece Se cobraron Fuera de lugar Ya estamos acá A tres segundos Aquí estamos 50 18 30 Está mal atrasado Se le iba Ah es que se le fue Ah no la dejó ir Lista 50 Bueno muchachos Esperemos que no vuelvan Arturito A narrar Va sacando En este momento El pasto Nuevamente Repetime los cambios Que me lo están preguntando Acá Dani Jairito Salió En el deportivo Pasto Salió Rosales Con número 6 Ingresó el señor Adrián Estacio Con el número 7 Ah ese fue el único Cambio A ver 50 Va Falque Falque que lleva La cobertura Que trata de hacer El pasto Con Roa Allá la que alega Bien América John Hellboy García La toca para Kevin Pantera Andrade Kevin Pantera Andrade Con Falque San Falque San Falque Otra vez para Hellboy García La tiene La mandadora Adelante Va buscando Schneider Cabecea Estacio La recupera También ahí Bone Bone Con el jugador Roa Roa con Tovar Caía ahí Camilo Ayala La falta Que pita Al árbitro Camilo Ayala Dando indicaciones Pupito Como ves estos primeros minutos De la América Segundos Entonces si quieres En esta A la América No Jairito 5139 5139 5139 5139 Como Pupo es que no te escucho Repite No tranquilos Tranquilos Porque usted es que se le está cayendo a Pupo también Decía que Que me había un poquito desordenado La América En este segundo tiempo Y no se ha visto mucho Mucha parte ofensiva ¿Eh? Esperemos a ver que se Que se Ordenen nuevamente Pero si está clara Esa línea de 5 Que Que pone ahora El pasto Así que va a ser mucho más difícil Si Busca el pasto Rechaza bien Ratón Quiñones Le queda Ahí a Roa Roa Que la toca con Camilo Ayala En la mitad del campo La devuelve para Tovar Tovar La pasa nuevamente Para Roa Roa en la mitad del campo Falke Marcando Ahora otra vez Tovar Tovar La juega con Boné Boné para Tovar La devuelve para su arquero Martínez Que sale De su área Y la tiene en este momento La pide ahí Tovar Tovar la va a pasar La pasa para Ayala Ayala Otra vez Jugándola Va a Roa Va Mariano Bien Sneijder 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 La recupera América en la mitad La toca con Juan David Pérez Juan David Pérez Para Adriancho Está buena Adriancho Tres cuartos del campo Del pasto Va Adriancho Va a pegarle Adriancho Uy la mandó a las piscinas Para Americanas La mandó Terrible Terrible Lo de Adrián No loco Se le quiere mucho Pero No le sale una Cuántos partidos Cuántos partidos Está desconectado Si está desconectado Se le ve muy quedado Y ya se ve La cancha Por también Por el clima Se ve un poquitico Que se está empezando A levantar En la parte del terreno Donde está el deportivo Pasto Yo Yo Dani Sería atrevido Y Empezaría Así me puté En todos los hinchas De la América Empezaría a mirar El cambio Por Adrián Va Adriancho Que sigue peleando Ahí con Tobar La toca para Sneijder Sneijder Mete el centro Va a llegar Uy Salvo Malagón Venía ahí atrás Val que La recupera Sneijder Es Sneijder Otra vez por la derecha La toca atrás Para Vera Vera perfil cambiado Mete el centro A las manos de Martínez Que va a sacar Rápidamente Sacó rápidamente Martínez La jugó con Alcatraz García Va saliendo el pasto Se repliega América Devolviéndose Ahora la tiene Ayala Ayala que trata De sacarse a Portilla Portilla lo marca bien La devuelve Para Alcatraz García Alcatraz la toca Ahora para Ayala Ayala la abre Para Alcatraz Alcatraz que está metido Por la izquierda Nicolás Giraldo Que llega Sacan a Portilla Nicolás le hace En el 1-2 Va a meter el centro Rojo Peoto y el marco Uy Desviado Desviado Pero era Buena la jugada El pasto ahí Muchachos Dani No sé Pero me preocupé Inclusive Lo vi más cercano De lo que pasó Vemos que Comencía Pupo Hace poco Una América Que comenzó Este segundo tiempo Muy desordenada 0-0 Ofensivo Está muy desordenado Están dejando Pensar mucho Al pasto Vemos en esa jugada Ese remate De media distancia También se vio Yo también lo vi Muy cerquita Entonces hay que Tener mucho cuidado Con esto No exceder Sin confianza Y volver A lo que Estaba planteando América En el primer tiempo Sí Total Bueno otra vez La recupera Pasto Pasto Que está en su Campo Va saliendo Pasto Jugando ahora Con Alcatraz Alcatraz López sigue Nicolás Nicolás la ganó Perdón Juan David Pérez Buena Nicolás Ahora con Vera Vera La toca Capacito Falke Falke Va llevándola Vamos Minuto 55 Con 20 segundos Va Sneijder Mena Sneijder Mena Que hace un enganche Se va metiendo Sneijder Puede meter el pase No Equivocado Para Adrián Adrián La recupera Que bien Adrián Trata de meterla Para Sneijder Tobar Rechaza Alcatraz Le queda Ayala Ayala La toca ahora Para Boné Boné Se viene el pasto Que pide Con quien Que se le acerque No se le acerca A nadie Bien Ratón Recupera ahora Con Vera Vera Con Adrián Ramos Es que eso Lo que yo les digo Adrián Ramos En la mitad Del campo Muchachos Ya cuando llega Ya cerca De la inmediación Está mamado Cansado Claro Falke La devuelve Para Portilla Portilla Que está en tres cuartos De campo Abre con un cambio De frente Para Nicolás Nicolás por izquierda Va Nicolás Lo enfrenta el jugador Del pasto En defensa Va Nicolás Vamos América Vamos América Nicolás patea Otra vez Para las canchas Panamericanas Jairito Yo no sé Pero yo veo Adrián Adrián Como cojeando Como con alguna molestia Si loco Adrián Algo pasa Con Adrián Desde que coge El balón Ahí lo vemos En la repetición Popó Si No Algo Algo pasa Si el América Va a empezar A hacer A hacer Estos escupitajos Tener cuidado Porque entonces Va a empezar El pasto A ganar A ganar Confianza No se puede Desesperar En la América Si Saludos Para nuestro amigo Carlos Giraldo Que está en Canadá Siempre conectado Carlitos Gracias por estar Con nosotros Esta semana Si esperamos Tenerte acá En el canal Bafa El que lo agarraban El árbitro No dice nada Lo encuellaron Dice que juega Ahí Parecido Una pelea De MMA Pero nuevamente Sale el pasto Peligroso Con Medina Medina Se lleva A Kevin Andade Va por el lado Izquierdo Va Medina Medina Se lo trata De sacar Kevin Que recompone Le ganó De cuerpo Se metió Al área Peligroso Todavía Medina La toca atrás Viene el pasto Patearon Gol del pasto Gol del pasto Si señor Si Allí está Eso es todo Eso es lo que pasa Increíble Al volumen ofensivo Vemos a Mauricio Mauro no quiere liberlo Mauro Mauro ¿Qué pensás? ¿Cómo lo viste? No, 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 no No, terrible Terrible Este equipo No Mucha tristeza Yo no sé Están desconcentrados Que es la vaina Yo no entiendo Y el que entró Fue el que entró Estacio No, loco Pero y no Boa Y no Boa también No, no Boa Con la estirada De la guanábana Hermano No, no, no Pero la jugada Previa muchachos Fue Jason Medina Y se llevó a Ratonia Y a Kevin El que acabó De entrar Es lo que te digo En América No se puede descuidar Porque le ganan Las espaldas Muy fácil Loco Muy fácil Pero estaban No era ni siquiera Un contragolpe ¿Cómo ese mal Le va a ganar a dos? Miren Primero le gana a Kevin Le ganó de cuerpo Kevin Ahí le faltó sopita Ratón Ni le mete la piernita De la toca atrás Llega solo y gol La única llegada Del pasto Muchachos La única llegada Del pasto Y entra Estacio Y nos arregla No, pero no Boa Es loco Si No, no No Es increíble Bueno Metámosle ganas A esto muchachos Que nada ha perdido Vamos Vamos Pero yo creo que ya Hay que ir pensando También en movimientos Porque Porque yo veo Claro que es que Es hora Es hora ya De cambiar Adrián Ramos No está haciendo nada Loco No Adrián Y ese esquema Juan David Pérez Tampoco está haciendo nada Ah, es que lo está jugando Pérez Imagínate Ni lo vio Ni lo hemos visto Ay, va a abrir la parrada Esa jugada Lo que dijiste tú El ratón Y el otro marí Que sí Se va a pasar muy fácil Loco Cómo le van a ganar De cuerpo Medina Kevin Andrade Le entró como si fuera Mejor dicho Se les pintó la cara Va a ver A ver A que la devuelve Para Joan Sí, pupo La devuelve Hacia atrás Ojo No, no A que la pasa La tiene ahorita El jugador John García John García América saliendo Ya esa tabla La pasaron ahí Maldis Que América Con tres puntos América Queda con uno Al igual que Pasto No, Jarito Pasto queda con Dos puntos Águila nueve Medellín cuatro Pasto con dos Y América con uno Va Vera Vera Que la recupera No, le ganó ahí Camilo Ayala De ganas Es que yo estoy Viendo a Pasto Con más ganas Que América Schneider Vea eso Le rebota el balón Muchachos Concentraditos Vea dónde está Adrián Dice que Por la derecha No puedes pedir A esta gente Son unos troncos ¿Sabe qué pienso yo Muchachos? Se los voy a decir Viendo este partido Y lo que he visto Yo creo que América Se quedó sin piernas Yo veo América Bajo físicamente O sea Yo veo jugadores En América Yo veo a Adrián Ramos Sin piernas Schneider Mena No volvió a ser el mismo Schneider Mena Miren esa abogada Es que todo Y los centrales Nada Vea John García Pero Pero allí Allí sí preocupante Porque entonces No era el innombrable El que los quemaba Este cuerpo técnico También los está quemando ¿Eh? Innombrable Cierra se quemó No le dieron un solo partido De descanso Y vea No pudo jugar Dos partidos Quemados Con temas musculares Bueno muchachos ¿Están pastuzos Que celebramos? Pero ¿Uy está apenas Está viendo la celebración De los pastuzos? No Mejor dicho Aquí todavía Tenemos tres puntos ¿Todavía? Ah bueno Mauro que si Les puede conservar Por favor No voy a ponerle Pausa a esta mundada Porque no va a dar Esta mundada Estuvo buena eso Va a cobrar Alcatraz Que la va a meter Al área Metió al área Medina Ojo Uy La salida De Novoa Haciendo la ola Y Lo acompañaba John García No 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 Hasta Novoa Hasta Novoa Saber que Si se va A Graterol Que lo más seguro Que a Novoa No Veamos esto Más Martínez Decía Esta semana Que Que lo de Graterol Ya En otra parte Ya es casi un hecho Y que Novoa Es el arquero Del 2023 Así que Que Dios Nos pueda confesar Que a Novoa Hay chunga ¿Te gusta chunga Mauro? Pues La verdad Que tiene aquí Unas cositas Lindas en la cara Pero Como arquero Es chévere Como arquero Mauro Ah no Ese Es un arquero Loco Ese mamá Me banca Tantos años En el junior Compadre Detrás de Viera Que cuando Le dieron la oportunidad De mostrarse Es un monstruo Vea Y ahora Pasto Se vino Contra Vea El pase Portilla Pasándoselo Al del Pasto No Mejor dicho Es Deider Es Deider Que sale América Está viviendo Su peor momento En el partido Muchachos Minuto 62 Con 44 Cortesía de la tienda Pasión Americana La va sacando Brian Vera La recupera Alcatraz García Va otra vez Por el medio El Pasto Que está armando Otra vez La ofensiva Se abro Que la América Doble línea De 4 Medina Le cae Vera La toca Atrás Con Ayala Ayala Ahora Con Bonet Va Ayala Que se anima Mete Uy Que cambio De frente Muchachos Ahí la tiene Garabito Garabito Bonet Que la toca Con Filustría Se metió Sneider Menos mal Sneider Se metió Cae Se a Medina Salva Ahí John García Le queda Estacio América Rebotando Vea eso El pelotazo Otra vez A Adrián Ramos En la mitad Va Juan David Pérez Juan David Pérez Contra 3 Solo contra el mundo No hay quien le ayude No hay un lateral No hay nadie Va a meter un pelotazo Para Iago Falque Iago Falque Que va corriendo Va picando Iago Falque Bien La coge Iago Va Lo marcaba Tobal La devuelve para Sneider Vamos América Yo no pierdo la fe Va América Con Vera Vera Ahora con Portilla Uy Portilla Arrodillándose Viene otra vez El Pasto Que la recupera Ahí la toca Nuevamente Vázquez Vázquez ahora con Boné Boné con Camilo Ayala Camilo Ayala Que le dice Vamos En este momento El Pasto quiere más El partido A Medina Medina le sale Ratón Quiñones Camilo Ayala Camilo Ayala La abre La toca otra vez Para Mariano Vázquez Perdón Vázquez salió Ese es Boné Uy le pegaron Le pegó Portilla Y se puede ir Una amarillita Ahí muchachos Le está pidiendo Camilo Ayala Júpito Dime Sadrita ¿Cómo le dicen A la rellena En Argentina? Rechena A la morcilla A la morcilla Es la misma rechera Morcilla Pero De igual forma Se le dice Arito Se le dice Que era Dani Correcto Y por quien Dani Yo creo que Por Arian Ramos Muchachos Tiene que ser No yo no creo Mariano No lo saca Cuadra O será que saca Juan David Pérez Ojalá Ojalá Si En el segundo tiempo Ni hubo Muy pasivo Este equipo Ha sido Muy pasivo Este segundo tiempo Qué terrible Qué le habrá dicho Guimarães En En el Camerino Mete el centro Uy le pateó Estacio Bien 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 Ahí la coge Menos mal Afortunadamente Estaba bien parado Novoa Que saca Novoa Va buscando Sneijder Sneijder Que cabecea No Lo sobró Queda nuevamente Garabito Garabito Contra el ratón La sacaba Ahí Garabito Le queda Que coge Una vez el balón Para cobrar el lateral Medio campo Del equipo Pastuso Se devuelve el balón Hacia la zona de América Kevin Andrade Que la va abriendo Con Vera Vera Va a minuto 65 Cortesía de María Antonia Scandi La pasa ahora Para Nicolás Esta es buena Nicolás Métela bien Buscando El apatío ¡Gol! ¡A fin pues! ¡Madre! ¡Gol! ¡De la América De Cali! ¡Ramos! 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 ¡Se pintan los ojos De azul! ¡Sí señores! ¡Dos a uno! ¡Pupo lo dijo! ¡Pupo lo dijo! ¡Eres un crack! ¡Ramos! ¡No te mueras nunca! ¡El pupo lo dijo! ¡Gracias negro! ¡Gracias negro! ¡Dos! ¡Hijueputa! ¡Buena pupo! ¡Siempre has confiado En Ramos! ¡Gracias negro! Yo lo único que tengo que decir Es que me cachó La jeta de perro Que tengo loco Pero me alegra Me alegra Que me la haya cachado Así ¡Es que ahí está! ¡Es una foto de Pupito Que Mauro lo quiere conocer! ¡Ahí está! ¿De la transmisión? ¡Sí! Nuestra foto De la transmisión Ahí está Bien El pase Nicolás mete Atrás el centro Y Ramos Que define Nuestro adián Nuestro ídolo Y se pone Esto Dos a uno Minuto sesenta y seis Lo celebra Con Barón Rojo Su cuarto gol En la liga ¿Cómo lo viste Dani? Jairito Muy buena la jugada Estábamos Acá Casualmente Con 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 los compañeros Hablando Que Que Ramos Estaba perdido Estaba jugando Muy retrasado Acá vimos Una muy buena jugada De Nicolás Giraldo Que le vemos Una buena En este partido Nicolás En ese centro Y Adrián llegando En la posición Que tiene que llegar Porque Ramos Es finalizador Y es goleador Acá importante esto Vamos a ver Como Si el profesor Va a mover El cambio Ahí lo más seguro Es que Que salga Juan David Pérez Pero importante Que Adrián Marque Porque lo necesita Y lo necesitamos Todos ¿Qué? ¿El bar que está Revisando o qué? Ah No había Fuera de lugar No me asusten Ah Jairito Pues por lo general Siempre verifican Esas jugas Entonces Pero no Estaban Estaban Alineados Totalmente Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Mauro Parece Parece Más Wilense Tenés cara De vendedor De achiras Me han dicho Me han dicho Muchas veces Eso Cara de Celador Cara de Camionero Pero no sabes La cantidad De minas Que a las que Le he bajado Del pozo Ingeniero De petróleo Pero tenés cuidado Porque aquí Tenés cuidado Que en Barranquilla Minero Es una cosa Cuidado Te ponen De minero Sí Sí me imagino Que será Que será Que será La que venden Los quesos Va otra vez Bien América Diago Uy se cayó Juan David Pérez La recupera Ahí Alcatraz García Malagón Perdón Va saliendo Nicolás Pero lo tapan Se va al lateral América Hay que ponerle Un poco de pausa Que Falke Pida el balón Muchachos Que empiece A tocar la bola No podemos salir Tan revolucionados Con más calma Con más tranquilidad Creo que es momento De manejar el partido Y se va a ir Parece que Portilla Muchachos Está golpeado Portilla ¿O qué? Lo hemos cambiado Jairito Vendedor de achiras Comentarios Del vendedor de achiras Pero yo Terminando Salos de estómago Y no es por la morcilla No Los dos cambios De pasto Dani Tres Jairito Ingresa Va a salir El señor Mariano Vázquez Vázquez Cuatro Espere que Quede enredo Ahí Jairito ingresó El número Fueron cuatro Al mismo tiempo Jairito El cinco Parece argentino Cinco Treinta y veintiséis Sego Ingresa Según Facundo Hospital Leche El otro es Víctor Cabezas Y César Quintero Salió Camilo Ayala Vamos a ponerle orden A esto Porque Un poquito Enredados Los cambios Salió Camilo Ayala Ingresó César Quintero Muchachos La recupera Adrián Ramos Labores defensivas En el hospital ¿De dónde es? Es argentino Se le notan la belleza Uruguayo Jairito A mí me parece Uruguayo Sí Pégale una buscadita Ahí Sí Jairito Uruguayo De veintiséis años Y entró escalante Ojo con ese escalante Que es rapidísimo Es buen jugador Ese muchacho ¿Ustedes qué harían A la altura Del minuto setenta ¿Qué harían? Yo ¿Qué haría ahí? Yo pues Trataría como De Yo sacaría Juan David Pérez Por ejemplo Y metería De pronto a Diner Quiñones Es que no hay más A ver si se junta Con Viago No sé Jugando Jugando 4-4-2 Más bien En la mitad ¿De la vida En Barbas? Barbas no está Ni convocado Mauro Pero está Que lesionado Que yo no me acuerdo De ese man Ya Que es que tú Ayúl Sí Pupo Ayúl Y Y Y a Mosquera Cambiar ¿Pararon el cambio O si lo hicieron? No lo pararon Se está haciendo Casting Ojo Escalante Ojo con Escalante Patio al marco La soltó No la volvió A agarrar Dios mío Están haciendo Casting de Mechón ¿Me asustaste? Sí Le repito Los cambios Ya Salió El señor Facundo Bonet Ingresó Víctor Arboleda Salió Mateo Garavito Ingresó Facundo Hospital Leche Salió Camilo Ayala Ingresó César Quintero Y por último Salió El señor Mariano Vázquez Ingresó Leiner Escalante Arboleda ¿Qué número tiene? Arboleda Tiene el número 19 Jairito Y entra El hijo predilecto Daniel Hernández Ese cambio Uy Falca Haciendo Como caras De cansancio Me preocupé Uy Pero ese cambio Ese cambio ¿Qué es eso? Daniel Hernández Que toca su primer balón La pasada Para Adrián Adrián Con Vera Vera Que la va abriendo Para Juan David Pérez Minuto de 33 Con 10 segundos Va Juan David Y hace un quiebre Saca uno Saca otro Se asocia con Daniel Hernández Nicolás Giraldo La abre para la izquierda Bien ahí Ahí llegó alguien Llegó Jairito Sabe una cosa Yo creo que El cambio de Daniel Mosquera Era por Adrián Ramos Para definirlo Lo voto Dios mío Ay, 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 ay Era el tercero La puntilla Dios mío Adrián Guimarães Que se coge la cabeza Un pase de Kevin Andrade La peleó Ratón Llegó a Adrián Y la mandó Por encima Solo Qué bien Ratón Quiñones Como cabecea Y lo dejó de gol Era el tercero Bueno Jairito Estamos Puntos Nueve Águilas Medellín Cuatro América Tres nuevamente Y paso Uno Con este demarcador Jairo 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 Piso Pérez Decilo Jai Ah, qué alegría Más hijo de puta Así No, no Discúlpeme Pero casi me caigo Me levanté Esta silla Armando Que casi se me volvió Qué golazo Adrián No, por favor No se vuelva a caer Vamos a México Nosotros siempre Hemos confiado En Adrián Aquí estábamos Diciendo eso Ante el gol Que confiábamos En su profesionalismo En la verraquera En la garra Que le ponía Y confiábamos En que iba a ser gol El pupo Era el que más Le daba bien A Adrián La más fe Tenía más fe Pero mira Todo lo que me estás diciendo Y qué se acaba de comer Loco Se come la tercera Ahí Solo Definitivamente No Es deider Es deider Pupo Y degracia Recupera Pupo Quintero Que la revolea Caía Cómo extraño Al peruano Patearía Girando Ay Dios Bien La garra Jairo Sí Jai Va a sacar Martínez Jairo Estoy llorando Jairo 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 Daniel Hernández? ¿Qué hizo Daniel Hernández? Ah, lo de siempre, loco. Nada, lo de siempre. Sí, este vale muy malo, Marque. No, de verdad, muchachos. Jairito. Decímelo, Dani. Yo les comentaba ahorita que yo creo que el cambio de Daniel... ¿Qué metieron? ¿Le hicieron ese Daniel Hernández? ¿Cómo, Dani? ¿Le hicieron ese Daniel Hernández? Sí, Jair. Dani, ¿cómo decías? Que les comentaba ahorita que el cambio de Daniel Mosquera, que era el que iba a ingresar, yo creo que era por Adrián Ranos, pero Adrián marcó y cambiaron totalmente la decisión. Papi, no cambió. Lo que pasa es que llamé enseguida a Tulio y le dije, no me saques al negro. Lo llamaste a usted para que le diga. Tulio, ¿por qué metieron al marica? Dile a Guima, no, de verdad. O sea, me llaman entonces, ¿para qué me mandan mensajes? Olvídate de esa, al negro va, faltando tres minutos lo metes. La pa' esa. Lo de Mosquera. Ya dije, Mauro. Pa' que meta el tercero. Va sacando a Martínez, Martínez que la toca ahí para Alcatraz. Alcatraz la toca nuevamente con Escalante. Escalante la devuelve atrás para Tobar. Tobar la va abriendo. Va, tocándola ahí. La devuelven ahora nuevamente con Roba. La toca atrás. Bien, defiende a América. Le queda a Adrián Ramos. Se viene a América otra vez. Ahí está, Hernández marcando el pase a Adrián. Adrián que la gana, la metió. ¡Guantavilla, el tercero al marco! ¡Viva el palo! ¡Dios mío! Se salvó, la sacavitó la armolea. Ahora sale Pasto. Se salvó el Pasto. Va saliendo el Pasto al ataque. Se puso emocionante el partido. Vamos, América. No te vas a descuidar. La abren ahora para Escalante. Escalante por la punta derecha. La bala está tocando. ¡Uy! Le pegó Ratón Quiñones en la cara a Wilmer Medina. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no le voy a llamar a Esbal. ¡Le sacó a Marilla! ¡Jairito! ¡Llegan! Va a ingresar Deiner Quiñones, Jairito. Bueno. Jairito. Sí, Jay. Jairito. Sí, Jay, te escuchamos. Qué alegría, qué alegría, hermano. Qué alegría ver ganar la mechita. Sí, total, Jay, total. Estamos contentos. Hay que asegurar este partido porque... porque así como pasó en la primera jugada donde Medina llegó y se hizo la jugada solito, América no se puede descuidar atrás. Vean esa jugada. Uy, se pase. Se lo puso. Hoy Adrián Ramos ha hecho un buen partido en el segundo tiempo. ¿Qué pasa? Eso te le metió a Juan David Pérez. Las tres jugadas más claras de América ha tenido que ver. Y ahí Juan David Pérez pateó. Lo que pasa es que a Martínez le pegó en una pierna. Y eso es lo que desvía el balón. Pero era el tercero de América, muchachos. Se va Juan David Pérez. Lo aplaude el público. El Toro Zapata viene atacando Pasto. Ojo. Daniel Hernández que la baja de cabeza. Con Ratón Quiñones. Vamos, ratoncito. El ratón que la manda adelante. Daniel que la sigue. Arboleda que la devuelve para su arquero Martínez. Martínez la para. Está en su área. La pasa ahora con Alcatraz García. Vamos, América. Vamos, América. Mauro está inquieto. Lo veo en la cámara. Mauro, estás preocupado. Hospital Eche con Alcatraz. Alcatraz. Otra vez con Escalante. Hospital Eche la mandó al lateral. No alcanzaba Escalante. Ya estamos en el minuto 79. Dani tomando agua. Vemos a Flavio Torres. El técnico del Pasto. Que hay indicaciones. La para Hernández. Con Adrián Ramos. Que está en la mitad del campo. Adrián se saca uno. Se le mostró ahí. Es mi dermena. Pero él la devuelve. La devuelve con Portilla. En la mitad del campo. Portilla que la toca con Vera. Vera la para. Trata de mandársela ahí. A Nicolás Giraldo. Cogieron a Nicolás Giraldo mal parado. A Wilmer Medina. Se viene el Pasto. Saca uno. Ojo con Wilmer Medina. Sacó a otro. Falta. Portilla. Y te vas de amarilla Portilla. Cayó. Y cayó mal. Cayó mal. Se golpeó en la cara. Piden de una vez la asistencia médica. La caída fue muy fea muchachos. Oiga Wilmer Medina. A mí me dicen. Venga Wilmer Medina otra vez para la América. Lo traigo de una. No papi. Pero las inferiores. No, no te gusta. A mí me gusta. No, es que Wilmer. No me gusta Medina. A mí no me gusta. Además que la barba se le ve fea. Ah, pero Mauro. No te gusta. Pero como hombre. Ah, como futbolista. Más o menos. No es tan goleador. Eso no me mata. A mí me gustaría un ampudie en la mitad. Con Pitillo, Valencia atrás. Y adelante con el Pipa. Y con Wilmer Ortiz, María. Qué lindo. Qué lindo. ¡Gol, güeputa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gol, gol! ¡Gol! Minuto 93. ¡Mosquera! Yo te dije que Mosquera iba a ser gol. ¡Bien! ¡Joda! Muchachos. Están viendo. Se le adelantó la señal otra vez. Otra vez. Al minuto 93. Gol. Y como novedad por 35, por 30 aves, perdón. Se le cae la señal a Jay nuevamente. Jay está viviendo. Él debe estarle pidiendo señal al vecino. Ya llegó Jay. El vecino le volvió a dar la clave. Sí, pero como, 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 como él llenó. Y él estaba emocionado. Decía que estaba llorando. Y tú le decías, sí, Jay. Sí, Jay. Estaba contando su, 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 su idiosincrasia corazonística. Estaba llorando por la mecha. Pero es que a mí no me entraba, no se le escuchaba bien. Ay, dije, a mí no me entraba. ¡Gol! 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 ¡Golazo, papá! ¡Mauro! ¡Golazo, su puta, golazo! ¿Cuál estás viendo? ¿The Junior? Uy, este man se partió la nariz feo, oiga. Papi, no, es calvo de, de, de... Porque le toca ser calvo o se rapa. No, es calvo. ¿Sí? Sí. Falta el cabello. ¿Quiere el cabeza de pija? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, Daider! ¡Daider, buena! Me hiciste bien. Vamos con la de Ancho. A ver, Ancho la devuelve para Daider. Daider se metió. ¡La pasó para Vera! ¡Al varco! ¡Gol! ¡Neo, Benchita! Ven, 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 ven a 3-1 en América, asegura esto, que jugadota, Dios mío, que jugadota de Einer Quiñones, y parte por el sector izquierdo, le ayuda a Adriancho con el pase, se la mete a Mena y Mena, que define como los dioses, como lo viste, Mauro. En este canal hemos apoyado a Einer desde el principio, siempre hemos dicho que entra y es calidad, y a Mena también hablamos muy bien de Mena, porque Mena es un espectacular, un crack, es un crack, juega como argentino, que golazo, y fíjale evidente porque le adelantamos el gol. Si señores, si señores. Sino que ustedes no saben que Mena, el segundo apellido es Mosquera. Bueno, ¿cómo lo viste, Jay? Pero lindo. No, golazo. Golazo, parce, golazo. Si, sote, me de ir. Si, que pase, sote. Gracias, don Wilber, gracias, don Wilber, saludos. Wilber es muy tremendo, hermano. Wilber es, extrañábamos tus comentarios, Wilber. De verdad. Llegué y dice que Jason Medina es mejor que la Momia Quintana y que Mbappéña. 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 Uy, mi hijo va a entrar, sí, señores. Pedrito Bravo va a entrar. Están revisando algo en el bar. Creo que ese es de... De las divisiones inferiores del América, Pedrito Bravo, volante de marca y va a ingresar. Le va a dar lo que pedía Mauro. Que por qué no le daban a los muchachos. Papi, ¿cuál es la biografía del pelado? Pedrito Bravo. Ya ha jugado aquí, yo no lo he visto. Sí, ha jugado algunos minuticos, poquitos, con Osorio, 1.90. Y en este momento va a cumplir 18 años. No, aquí va a cano, ¿ah? Sí, el 26 de noviembre, siempre ha estado en el América de Cali, peso de 39 kilos, muchachos. ¿Y qué están esperando? ¿Ya ya siguen el partido porque aquí siguen esperando el bar? No, acá están revisando el bar. Todavía. Yo no sé qué están revisando, si hubo falta donde Einer, va a revisar este árbitro, Dios mío. Ay, fuera de la mano. O la posición de Mbappéña. No, lo anuló, lo anuló, señores, lo anuló. ¿Por qué? Liste, yo te dije la posición de Mbappéña. Jairo. Aquí no la anuló, así que aquí seguimos 3-1. Te estaba señalando mano. ¿Qué es lo que estás señalando, maldito, Jairo? Jairito. Miramos esta jugada y ya todo y pasó un minuto. Ajá. A ver, ¿qué fue? Jairito, mano, ¿de dónde? ¿De dónde? A mano de Einer, Jairito, creo. No, pero no. Vea, el brazo, ¿no? El brazo, el de... Ahí no hay fuera de lugar. El del pasto. Claro. Totalmente alineado. Que fuera de lugar. No, esto es increíble, de verdad. Decímelo, Jair. ¿Lo anularon, hermano? No, no está fuera de lugar. ¿Lo anularon? Lo anularon. Claro, 2-1 sigue el partido. Se viene el homenaje al... Se viene el homenaje al Pipa de Ávila, papi. Ah, sí, ya hablamos con Capana. Nosotros nos vamos a... a... a Diana, ella, con la gente de América en la red y todo. Y nos vamos a... a unir con ellos para eso. Qué bonito. Si Dios quiere. Ya se viene por ese dato. Importante dato. Sí. Importante dato. No, muchachos. ¿Cómo así? Ibera se está tocando la rodilla. Pupo, ¿cómo viste eso? Pues para mí, Jair no fue fuera de lugar. Yo lo vi, estaba en línea con el... con el defensor de... Claro, con el otro jugador. ¿Quién sabe qué interpretó el... el árbitro allí? Esperemos a ver. Árbitro y juez. Va a cobrar, no, a minuto 87. Quedan tres minutos, muchachos. Que esto no se mueva. Por favor. Van buscando ahí de Iner. De Iner la toca. Daniel. Le queda de Iner. Va a meter el centro. Le pegó en la espalda ahí a Malagón. Arian que pelea. Se la ganó Escalante. Va saliendo el pasto. Bien, Portilla. Que le mete cuerpito a esto. Ahí busca. Pinto. Falta, no. No, no, no. Falta a favor del pasto que ya cobró. Va saliendo el pasto. Desde su propio campo. Van buscando. La abren ahorita para Escalante. Escalante que va. Perdón, Quintero. Quintero la toca con Jason Medina. La recupera Portilla. Otra vez. No, no. No, no. Es que de verdad que en estos corangulares el arbitraje se ha estado muy, 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 muy complicado para América, muchachos. No hemos, no estoy diciendo que hemos perdido por eso, pero si han habido unas jugadas complicadas, como el gol de Medellín, ese penal que le pitaron a Medellín, y ahora nos quitan un gol. Igual eso no quiere decir que por eso hayamos perdido, pero si ya no ha habido errores en contra de América. Va a cobrar en este momento Alcatraz García, no la mete en el centro, bien elevado, sale Nuevo Boa, lo tumbaron, es falta Arboleda. Arboleda es nivel Arboleda. Jey como se ríe, Jey se ríe todo, Jey se ríe todo tímido. Sandrita, hoy estás toda cambiada, con la gafita, y uy, ¿cómo vas a ir apagando la cámara? ¿Qué es esto? Juan Andrea. Sandrita. Chinzú ya le está haciendo daño. Chinzú, mi novia china. ¿Qué tiene, bigote? La bigotuda, la de patrilla, loco. Claro. Ayer la tenía escondida en el, en el, en el closet, ¿no, Dani? Estaba tirando cosas por allá. Va a sacar. Arrante de las cadenas. No, Boa, que va a sacar, despejar. A cobrar esa falta que le cobraba el paso en ataque. Batea duro, fuerte. No, lateral. Se va al lateral, muchachos. No pasó nada. Estamos al minuto 90 y han sumado cuatro de adición. Cuatro de adición, muchachos. Va sacando Martínez, Martínez despeja. Concentraditos. Hay que llevarlo a estos tres puntos. Cabecea John García. La recupera Alcatraz. De García, García. Alcatraz que pone a correr a Escalante que se va por la derecha. Ratón, marcalo, marcalo. Va, va, va en este momento. Escalante. La tocó ahí para Hospital Leche. Que mete el centro. La bajó Medina. No lo dejen voltear. Le quedó Estacio. Patea. Ay, le pegó en las partes nobles, en las criadillas, en los cojones, a John García. ¿Cómo? Tres bandas. Tres bandas. Sí, señor. Tiro de esquina. Peligroso para Pasto. Minuto 91. Cuando quedan tres. Ojo, muchachos. Parejas en el área. No, ojo. Ver ahí con Medina manoteando. Peligroso esto. Loco, ahí le partió la chota, eh. Quedó caminando como Bambi, muchachos. Bambi, esos chácaras ya son tíos. Ya se manda a esos papás. Eso ya no le sirve para nada, loco. Que se la corte, eh. Estacio que va a cobrar el tío de esquina. Cobro el tío de esquina. Bien englobado. Bien, no, ojo. Que se cuelga. Rápido, América. Vamos, América. Saca rápidamente, no, ojo. El manotazo. Deiner, Deiner. No, Deiner. Deiner ahí, no. Esta no era. Se cayó, Jay. Y ahí repiten, y repiten lo del bar. Por la punta del pie, según el bar. No, eso no. Por la joroba, loco. Fue por la joroba. Por la nariz. Por el palo. Por un pelo de la nariz. No, mejor dicho. Va jugando América. La recupera otra vez. Roba, roba para el pasto. Mal pase, Dios mío. La tiene ahí Arboleda. Arboleda con Estacio de Taquito. El lujo. Mete el centro. Le quedó a Medina. Patea el barco. Nos salvamos, Dios. Ah, nos salvamos. No. Nos salvamos allá afuera del lugar. Pero me asusté. Uy, a Medina le dejaron la nariz. Le quedó en el dojo, hermano. Se volvió a caer Jay y acaba de regresar. Nuevamente. No, pero todavía no es minuto 93. Jay, nos salvamos. Minuto 92 con 46. Molestando a las niñas, Pedro. No, no, mal están fuera del lugar. Sí, ya nos dimos cuenta. Y entra Pedrito Bravo, por fin. Ah, pero este partido es de nosotros. Minuto 93. Me gusta la nariz. Ese pelado juega bien. Sí, marica, pero que es un minuto. O sea. Yo desde el pelado le digo a Guimarães. Marica, ¿para qué? ¿A qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Sí, loco. Me toca ir a lavar el uniforme. Jairo. Jairo. Jairito. Jairo. Hay un jugador. Hay un jugador buenísimo en la cantera. Lucas Londoño. Lucas Londoño. Buenísimo. Sí, Lucas Londoño. Es de las... Los que lo han visto jugar dicen que es excelente jugador. Puse un crack. Desafortunadamente. Se van a estar viendo a Roberto Cabañas en vivo, Paco. Desafortunadamente no pudimos ganar la Copa Telepacífico. No la ganó el Cali. Pero él fue figura de ese torneo. ¡Uy, el pase, Dios mío, peligroso! ¡Salvó a Noa con los pies! ¡Se adelantó! ¡América otra vez fuera de lugar, mustang! Me va a dar un patatún. ¡No jodas! ¿Qué? ¡No jodas! No, tranquilo. Tranquilo que... La victoria es de nosotros hoy, Paco. Ya, ya se cumplió el tiempo. ¡Fuerza! ¡Oh, Jair, usted nos asusta mucho! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ganó a Bebikita, muchachos! ¡La bebikita! ¡Dos a uno! ¡Seguimos vivos! ¡Eso! ¡Cálmate, que no ha acabado! ¡Cálmate! ¡Puede haber gol! ¡Pérate! Sí, afortunadamente, como dice Jorjito Sánchez, se pellizcaron. Muchachos, ¿Fauro nos va a acompañar en el video final o qué? ¿Sí? Sí, sí, dale. ¡Despidamos! ¡Los dos moros! ¡Ya acabó! ¡Ganamos! Sí, muchachos, saludos a todos los que nos acompañaron. Vamos a hacer el video final con Mauro Cujar acá y se lo subimos ya. Un abrazo, cuídense y hasta pronto. ¡Ganamos! ¡Por fin!